¿Cómo? Empezamos ya. Vale, vale. Qué nervios, tío. Es la primera vez que salgo en la tele. Nooo. Puedes ver directo. Todos los que van a ver que no se oye. Hagan la vuelta a la montaña para nágrlo. No, esta por aquí en la caja. Ya desmodéado. Pero la voy a ver está por la otra, por la otra, por otro sitio. Y creo que no, creo que la estás liando, ¿eh? Confirma, venia, Lucas, ahora que se te vea bien y vaya todo bien. Se escuche bien a todos, a los tres. O bueno, a los cuatro. Cállate ya, mamá. Está calado y si se que ha durado feo para mí, pero no lo digas más, mamá, que eres muy pesada. Dios mío. Pero un T-Rex. LOL. Tú, bro, ¿dónde estás ido, tío? Carajo. No puedes, no puedes llevar un águila, ¿eh? Pues yo me tengo que pirar, bro, me vas a tener que llevar a tu casa. Sí, tengo que bajar por esta mina. Pues cógeme ahora, yo me tengo que pirar a comer. No, venga, por la tierra. Nunca puedes선 ir más r Om интересно y que tienes defind conächstations fan. No, 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 no. O que trampa. unters분osidad. He tenido el bus. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ussen ads ilían alance. cogeme ya que me voy, venga dale ya coge hay un T-Rex al lado, la que estas liando veo el T-Rex pero veo como una imagen solamente del Mammoth y el T-Rex si, si, porque no me lo digo está yendo para atrás, es para atrás, es para otra dirección vale chavales, pues aquí tenis las nuevas no, por ahora se ve y se escucha bien las nuevas adquisiciones que tenemos, el T-Rex es para la derecha, es para la derecha que pesado tráete ya no, que está yendo mal y va no, no llegas a casa, dale para la izquierda así a ver, dale para la derecha vamos a poner los que no estén a la derecha mal, así así que no ataquen a nadie vamos para la derecha vamos a pasar un poquito madera con los estos para la derecha es lo ya que voy por el lago tío te la estas liando de una manera te esta yendo todo lejos te esta yendo todo lejos que no tío, que me tengo que ir a comer y te esta yendo todo lejos te vas a ahogar, preparadela aquí te hemos hecho la rampa para poder sacar el Mammoth ya veréis como forma esto vaya para allá pesado, ve para la derecha que voy por el lado tío, cállate ya pero que es para la derecha en la casa, te lo he dicho 50 veces que estoy yendo por el río saludos para los de Descampos Velázquez otro debe tener que bajar por este nivel a la armaderita vaya bicharraco tu uy como corren los dientes estables si, si, los dientes estables están super chetados ya veréis el Mammoth ahora estoy buscando ya sitio si le subís speed va mucho más rápido todo yo no, no, lo subís solo estamina y potencia a ver si, a mi es el más animal que más me gusta más que el águila y más que todo para llevarlo se cansa rápido o no? no, no, que va, que va y encima farmé a chitín, carne y de todo eso vamos y no costará si, si y el Mammoth igual esto farmé a madera macho que esto da gusto lo único que no tenemos ninguna arboleda grande aquí cerca que todo está un poquito lejos pero va no, por nada, así va a tardar más yo me voy a comer, si no me quiere hacer caso me voy a comer cogeme tú bueno, ya está cuando me haga caso voy a llegar a la nueva casa, está yendo hasta la caota, mira mira tira para la derecha, Clau no me he llegado a su madre, para derecha lo iba a hacer si, lo iba a hacer, el río no te lleva a ningún lado, te lleva a más lejos vale leo ahora tengo que corregir el bus de las cuesta, eso no está vas para derecha, vas para derecha, vas para derecha que ma? ya voy, ya voy dejame ir a casa para los que no morir porque estés contigo muero bueno, pues nada te dejo ahí, te dejo Vamos por maderita, guay el terres ahí abajo, chuputa madre No me va a dejar farmear ¿Qué correrá más, el mamus o el terres? Yo creo que correrá más el mamus Tío estás farmeando Madera Para terminar la muralla Y un montón de madera El que te rayó era el del clan de los legion Sí Ya me lo he cargado Me duran los animales un minuto Con cualquier animal Con cualquier Mamus o que a mí está súper chetado ¿El cuál? El mamus, la verdad que por el tiempo que cuesta está bien Sí, sí Porque cuesta mucho tiempo Más que el terres y todo Porque encima esto no les puede dar carne de la buena A esto les tienes que dar, son la única hierba Las vallas No puedes jugar con eso No puedes jugar con eso Es decir, si hay carne buena Y va más rápido aquí, ¿no? Pero tienen vallas que les gustan, ¿no? Sí, eso sí Pero no sé si el efecto será el mismo que el de la comida, no creo Hombre, pero menos exagerado El de la comida está muy chetado Ya Voy a mirar a ver Voy a mirar a ver Voy a tirar todas las vallas Hombre, de pasar cuatro horas a una y media con el T-Rex, pues... Fíjate, tengo cuatrocientas vallas narcóticas Cuatrocientas, ¿eh? Ya salí de casa a cenar ¿Te bajaron el tiempo? ¿Qué? ¿Te bajaron el tiempo? No, pero... Porque... Lo parmeamos con... Con filetes buenos, solo Ah... ¿De dónde lo sacaron? ¿Matando Chego? Aquí no, no, aquí encima No Matando brontos ¿Lo ves? Sí, sí Matando brontos con el... con los bichos Con los pequeños ¿Y el te sale esto? Sí Es una maravilla Pero, pues, ¿eran los tres andando en el mismo tiempo? No, no, los dos Los dos Un... Ah, ¿vos qué vive? No, Klox y yo, y la vive estaba en metal Mientras estaba la vive cogiendo metal y echándole... de comer Es que hemos creado una nevera y todo ande el... ande el cacharro Ja Sí, sí, sí Hemos puesto una nevera pa' aguantar los filetes, que los filetes cada cinco minutos... Sí, con lo que tarda también, está bien No, pues, hemos tardado una hora y media, ¿eh? No hemos tardado mucho, ¿eh? La mitad que el águila y la mitad que cualquier animal, ha sido súper rápido Las cosas como son ¿Por dónde te has ido? Oigo, me he metido dentro de la casa, el águila, solo Ande siempre, ¿eh? ¿Dónde te has ido a...? Al campo de madera de la de casa Vuelvo en el cierre si lo tienes Bueno, Frank, yo me voy a ir al gimnasio y con él en dos horas vuelvo, más o menos Muy bien ¿Dónde estaremos por aquí? Sí, sí, siempre ha sido como cuatro horas o una cosa así, ¿no? Sí Ya tengo 600 de madera, ¿sabes? LOL No te podrás mover nada Un montón Estoy tirándole ya vallas Cagada ¿Qué has hecho? Me las he metido las vallas en mi cuerpo Me voy a tirarlas Joder, macho No, joder ¿Estás donde hay otro mamus de otros colores? Sí, sí Hay mamus ahora mismo a la mía Hay que subir el astamino al T-Rex, que se cansa enseguida Claro, pero eso ahora mientras vas echando viajes también va subiendo el astamina Hay la astamina que llega al nivel Pues hay que utilizarlo Y ahora lo tenemos Y la T-Rex también es importante que luego falta T-Rex Voy a darle fuerza a queparme bien rápido ¿Por qué dropias las Berry? ¿Para qué quiebre tantas Berry? Para comerlas Que las comes todas las que puedas y después ya está Te sube el hambre y no tiene que cocinar tanto Buenas, Sebastián Reyes No, las Berry es que me da activo, me da igual a las Berry Compecero a cocinarla Uff, 180 Es que pesa mucho, si habré tirado a la marde de Berry Es que pesa mucho, entonces quiero llevar madera que Berry Cuidao, cuidao, cuidao Es que agarra mucho a Berry Cuidao, cuidao, cuidao Tiene un arco en un momento No me creo que no llega al T-Rex Pff, a tardar al chaval, madre mía Pero te voy a meter madera Porque no llego a mover, no llego al T-Rex Bueno, ya me voy Nos vemos Muy bien, Lucas, luego nos vemos Te la Rimo Y ya está Chao Chao, Lucas T-Rex T-Rex, que guapo estaba la gaga Puesta La farda a vuelo, pero bueno Saludos para Kim y Games Cuidao, un águila Joder, me ha hecho que pesas Me hubiese durado un asalto T-Rex Está casi lleno ya, eh Veo golpe, me la cargo, mira Vean aquí Toma, ya me la he cargado Madre mía, que Mamu está chetao Pero chetao, tío Ya, por eso lo tienes que poner en neutro Aquí no hay animal que resista Y esto tendrá más vida ¿Cuánta vida tiene? Pues no se, ya mira el telo 700 Fierres tiene 1000 Madre mía Y ahí mía el nivel que está, eh Pues claro, Fierres come que... Claro, hay que ganar el cuerpo todos los días Ya más que está oiga para la silla y todo lo grande que es Ahora el próximo día un espino Con T-Rex para cada uno de momento de demás Ya, cogemos un espino Hay la casa de los legios Sí Tienen la de metal y la de auxiliana Y luego tiene una de madera nueva que han hecho ahí al lado No jodas, jodas Están super, yo digo, dejarán de jugar ya, ¿no? Están super chetao Son 200 encima Aquel día vinieron a mi casa siete, eh Cinco T-Rex, Águila, de todo Sí, nada, nuestra... Están teniendo dos T-Rex y cuatro o cinco voladores Y tú imagínate yo con un carno, a ver qué cojones hago contra ellos Corre Corre como mucho Ahora ya se nos está dando mejor, ya tenemos más cosas Yo venía con el amal ¿Quieres debajo de casa? Ya, sí, sí, lo intento ¿Me intento matar con el mío? Porque estás nivel cuatro, eh Si fuera con esa virtud es un confío más Voy con esa virtud Sí, si no la bajamos con la virtud Yo enseguida iré para allá A ver cuánto tengo Para que te cargues otra vez Si cojo mierda para aburrir Mira un pico de hierro que he cogido loco, del águila O de algún animal Ya tienes para coger un metal No, te imagínate Y vaya narcóticas tengo ya 600 o 700 Yo creo que voy a estar bien de coger Yo creo que el peso de las berries no se mueve el este Voy a tirar Y tienes que tirar Pero no tires todas Porque... Yo prefiero comer berries No, no tiene... Ahora voy a ganar, sí Voy a tirar unas... Digo narcóticas, que tengo 500 o 600 Voy a tirar... Unas cuantas Oye, me las he comido, dirías gilipollas Una madera... Unas narco Si Me he comido una narco Alguna no pasa Ya me está bajando el torpor Macho la madera, que asco la tío Esto te quedas atascado Eh... Buenas Evan Reyes Estamos en el mismo servidor Porque si cambiamos perdemos todos los niveles Y volver a empezar desde el nivel 0 Una putada Estamos en el mismo pero no hemos cambiado de zona Nos hemos ido una zona más céntrica No he estado tan cerca del mar que donde estaban ellos Que son tantos Aquí parece que nos dejan un poquito en paz Nos dan por aquí ánimos El... Iker S4 Para que hagamos más directos Sí, intentaremos A ver si nos dejan en paz un poco Bueno, somos nosotros... Somos tres ahora, vale Antes éramos Harry y yo Ahora somos tres Estamos en la vive, yo y clock A ver si entre los tres hacemos un poco más de... Más de pupa a los demás Porque entre los dos será imposible Ahora parece que se nos da mejor Ya tenemos... Mira, tenemos terres Tenemos... Más animales y más cosas Están empezando a ser de noche Por eso sí, sí Se hace de noche ya Si todo continúa bien Y no vienen a marearnos La casa esta la tenemos de metal De momento está todo bien Voy ya para casa a que tarde de noche y no de nada Voy a subiros el brillo del... Del directo para que veáis Más que nada nos subimos directos antes Por eso para no estar siempre grabando como construimos la casa Ahora que está medio construida y tenemos terres y demás animales Pues se hace la cosa más divertida ¿Eres tú el que está en la playa? No Pues hay que bajar por ese Hay que bajar, estamos cerca de casa ya Mejor nos a ver tú Si es que hasta el momento ya estoy llegando a casa y nos vamos los dos por los a ver tú Para darle caña Hato la madera, está en el smith y en el último cofre Vale Yo lo dejaré dentro del cuerpo del bicho este Que me tiene que hacer de... ¿Quieres...? Ve... Ve tú con el T-Rex Te cuido con el diente de sabre No, que vale Prefiero llegar al diente de sabre del T-Rex Es que no sé en el nivel que está No mucho está al nivel 20 y no... De un bocado no funde Y tenemos que salir corriendo ¿Al T-Rex? Por eso, prefiero llevarme yo el pequeño El Sabertus que sé que pega bien Voy... Voy con el diente de sabre lo veo No, no, vamos con el chile Vamos con el diente de sabre los dos Y ahora miramos Y si eso lo matamos ¿Vas ya? Si, si, estoy aquí ya Vaya como va Mira ahora allí ¿Está muerto ya o no? ¿Está vivo? ¿Está muerto, loco? ¿Se lo han cargado? ¿Cómo está muerto? ¿Qué me estás contando? Que no... Que sí, que sí, que se están comiendo Ah, pues sí Ah, pero ¿cuántos dilos hay? Ay, mira, chaval Han podido los dilos con él ¿Qué me estás contando? Bueno, tendría que estar ya un poquito tocado, ¿no? Hombre, digo yo Vamos a matar un... 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 Un bronto Vamos a matar un bronto más con lo de la gente Tengo un chicao a casa No me lo creo Puto flow Ha estado vivo por aquí, Mariano ¿Se han hecho un mapita, Claw? ¿Has puesto gps? La brújula ¿Qué más? Vamos a matar un bronto con lo... con los estos Lo vamos a arriesgar Un bronto de nivel 50, vive A ver tu bicho si puede, tú sabes tú Va, va, dale Va, va a intentar Claw solo matarlo A ver si es capaz de matar un bronto el solo Si no lo ayudo Esperemos que no muera tu bicho Si, como lo muera le le corto los huevos Cuidado, Claw, Claw, cuidado Madre mía, que Claw te has rotado ¿Cuánta vida te ha quitado, tío? Toda, muerto No me jodas, tío A mi dice que te lo mata, Mariano ¿Hay ninguno por aquí o qué? Ninguno Hay los cegos, pero... Vente para hidro de esta fuga, a ver lo que hay por aquí Mira, ahí arriba... ¡Eh! ¡Que ha muerto la gentavis! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ha muerto? Avive, tío Tengo... Avive Avive, que están matando a los animales Que los están matando, tío ¿Dónde estás? Yo no estaba jugando En casa Ha muerto la gentavis Pfff ¿Qué hablas? ¿Qué ladras? Bueno, que como... ¿Quién la ha matado? Te lo estoy diciendo Pfff Yo estoy en casa y no puedo jugar Ah, yo estoy... Veo todo oscuro y no puedo jugar Vaya, tienen que venir ustedes Yo no puedo hacer nada ¿Y cómo te han matado a la gentavis? Si estamos aquí... Aquí no hay nada, mira Está aquí muerta De hambre De hambre La madre que os parió ¿Por qué? ¿A que no habida de comer? No Pfff La madre que os parió de hambre La había matado Madre mía Madre mía Pfff Mira que lo sabía ¿Tambiamos una? Pfff Tambiamos dos ya, a ver A ver que hacer algo así La madre que os parió Mira que lo sabía, nano Madre mía ¿Hoduras menos las águilas, macho? Ya me había... Ya se me ha ido ¿De verdad ha muerto de la gentavis, tío? De comida, nano De hambre Pues Klox, ¿tu culpa ha sido? Buenas, eh... Esta es tu culpa, Klox ¿Esta es tu culpa, Klox? Si A mi hijo se me ha ido totalmente Pues ya estáis tamirando a otro Porque es un puto águila, tío Si, lleva media hora con el puto food Y lo tenías tú Y no sé cómo nos ha dado filetes, tío Vamos a tamiar dos Si, a ver que tamiar dos Joder Si yo no puedo jugar Por la noche, tío No se ve ni como se ha muerto No me jodas Qué mala suelta La actualización gasta FPS Pues vamos a coger la carne o que sea Coger la silla de... Vamos a hacer flechas narcóticas y demás No coges todavía Todavía Joder, la gentavis duro un rap ¿Esa molina? No, pero... Hacemos dos o tres la vez Si, dos, tres, hace dos Vamos a coger dos arcos cada uno Y flechas narcóticas a punta pala Y vamos a ir a... Yo veo cuánto duran los limones y eso en la nevera Y vamos andando a la montaña a ver lo que hay Joder, macho, que poco se ve por la noche, tío No veo nada Imagínate yo No, no jodas Pero en caso se ve mucho menos Meterle a un... Que sea mental a esto Lo que más extraña es que ponía a Wax Killer Como que se ha muerto sola Por eso me extrañaba Si Me digo es que parece que no ataca nadie Toclo este que no quiere a sus animales No quiere a sus animales Caen mal Puta chichu Voy a hacer... Una... Yo tengo los dos arcos ya Una de estas, tío Yo los arcos los hago yo Joder, que putada Ahora está meado trito, macho ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí, estoy acertado Falta un poco más de pibri Ya te he puesto meta la quema No, 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 no hay... ¿Y no iremos a por carne buena? O sea, no, no hay... No, si el águila está a buen nivel, se ha muerto de hambre, no se ha muerto gran atacado de hambre Y estaba ya a nivel 20, estaba perfecto, tío Estamos cogiendo arcos y flechas para tirar también a otros dos águila Tengo comida, limones, patatas, me voy a poner con un camión Iremos también a petarme Si, voy a coger, dejarla en la nevera y ahora cogeremos Tengo un arco, tengo dos No hay hueco, no hay hueco en la nevera Para que observen, ¿no? Flechas ni por aquí a ningún lado Ah, no, es que está... Es que habéis metido toda la madera en el esmiti y está todo lleno Y está ahí tanta madera en el esmiti Flechas por ahí hechas Flechas narcóticas o no? No, flechas normales hay No, hay que hacer narcóticas Pero flechas normales hay, me refiero No, no, no Cuánto de gato el terrestre, ¿no? Cuánto de gato que va? De que Se había 300 Metas narcóticas Pero la que también se gasta en lechas narcóticas Claro, pero narcóticas hay, no hay, clientes podridos Sí, voy a coger la anártica al... Yo voy a saber, sacar el diaguar, yo mismo no puedo Vamos a ver si conseguimos un par de aguilas, voy a conseguir un poco de sprint y te haces flechas, no hay ninguna Has coge tú todo... todas las narcos, ¿no? Sí, ahora no... a ver, las tengo yo encima Ahora no tenemos ni... ni tengo un hacha ni nada, tira, golpeame un hacha, anda, vive Me la es mi, tío hay, me la es mi, tía está le hacha y estoy siendo metal Tío, yo no veo nada, tío Tío, yo tampoco veo nada Puto joder Están pudriendo las zanahorias y eso Jogerlas, os doy, qué sé cómo las coméis Tito no, la nevera Nos cabe Tito les da ahí por favor la nevera está en seguida en cuanto tengamos el piso de arriba y no hay nada en la nevera no, la nevera como estaba aquí no, no ponemos a comer fiel de los buenos porque si no va a durar un rato pero donde has metido tú lo que tú has cogido, la fruta y todo eso la tengo encima si no cabe la nevera yo la doy ¿la tiro? si, si, dropeame para ti y para Klox si, necesitáis más porque dice que tengo patatas y limones vamos a hacer flechitas con film Klox, quita el momento que me pase oíde, un momento, repírate no se ve nada tal que no me puedo salir ahora Javier está en medio y no me deja salir ahora está Klox, ahora está Klox en medio ahora vamos a hacer flechitas, ¿sabes bien? es como una estrecha la casa me cago en de, mirad a todos los animales que tengan comida tío su puta madre nano era muerto de hambre, lo que menos faltaba tiene que ver, solo solo esa ni más nariz pues si nano, ni más nariz la falta la falta de... como si no le damos comida a ninguna la fin que se sacaba mejor con el pico o con el gacha la fin si lo dejas en el suelo no pasa nada no gastas comida, pero en el aire gasta y eso deberías haber visto tu cabrón si lo vi antes lo dije pero como... empezaron en el directo y... de venir de casa se me ha pasado antes Nuestro cabrón Diego también murió un rato de comida a ver si no ha muerto antes con cuando se reinicia el servidor ha muerto ahora a ver hace bastante flecha que me das el tiempo pero bueno, ahora no vamos Klox y yo con los abetún cogemos millones de carne y ya está bien rápido coge macho que poco se ve mientras la vamos tameando y eso pues también se va haciendo la muralla y el techo ha gustado algo eh? con las flechas que tengo yo creo que vale ya no me va a tocar hacer unas cuantas mas no me va a tocar hacer unas cuantas mas eh que viene, esta uno aqui arriba de casa eh? con un águila un tío encima de casa no me jodas con el águila si si te lo prometo a vive lo cuentas todo esta hablando en español o que? ni idea es que no lo oigo quien es? yo lo escucho a uno bajito cuidado con el terret coge el terret estoy en el va va por si que sabe hablale pero lo oigo no hace falta pelea es hard es hard ah no pero ha muerto por uno no pero este no es hard claro que Givo ha muerto a Givo estará Givo la han matado los vecinos creo habran ido los vecinos a la casa antigua ah vale claro ah que pesado se lo estan buscando esta bajando el águila voy a por el lo que es que no se si es amigo o algo no 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 pasa nada tu contra menos pelea mejor que despues nos lo ganarían claro nos estan buscando si 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 se hace colega por colega estos dias pues nada hemos estado aqui haciendo esta casa estamiando animales a lo veras que tenemos un terret y bastantes cosas la verdad voy a reinstañar el juego y le voy a poner con voce no se porque no se porque me han puesto sin voce chate no te no vayas todavía estoy bajando yo para abajo pero acaso era por venir a lo mejor a lo mejor no que mata no por si viene pero a lo mejor es el tio ese de de que nos dijo el petra no damos en el momento no lo veo bueno si se ha ido como por aqui para donde matamos siempre los brontos mira rampa aqui si y por aqui viven los legios y los otros ahi ve si tome ellos eh seguro quien que ha venido en el aguila y por solo falta eso que saben en los legios que son los legios ya y que lo hemos liado ya son pesados entonces ya entonces nos vamos del severi nos vamos del severi que jueguen ellos solos aqui y ya esta despues de que hay 30 personas pues van a jugar ellos solos como quieran y 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 ayer a la gente aquí aquí te diré las flechas y el arco 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 toma con tres flechas y el arco largo a vive los traemos aquí o los matamos por ahí la nevera de poca a poca eso lo tenemos aquí las águilas que trae las ruedas pero de todas maneras hay águila por aquí cerca por eso hace falta a malo lejos en el acuerdo de un poco de ganas el carácter el teléfono a la fiesta grande que hacemos tres mordos de corte tenemos una y luego la otra debería dos y se puede para que no se encontrara yo cuando fui el diófano que es de grande esta vez lo actual a la nevera y todo eso se ha dicho que la fama en casa los animales vamos a tener a casa a las águilas volando que nos sigan a esta casa vamos caro yo veo por el doctora yo veo por mi águil de grande y más ahora que es que han venido a la casa no nos podemos alejar mucho todo ajíde que coja ahí la actividad y ya mira déjame que muézarme yo a este un carno, un carno y no tengo nada para matarlo mirando otro ajíde que tiene el lobo eh no tengo lanza ni más cojones corran, corran no, corran y ahora mismo el pincete del server nos va muy bien asistir te persigue también a ti un no pero es para tamearlo, para queármelo yo ah vale que no tengo voy yo a la playa pero también a dos águilas yo también voy a tamear un diente de charlene que no tengo y todos los bases de la vea que coge vallas creo viene a por mi si he traído 2.000 vallas he traído 500 que tengo de 500 vallas ahora mismo, ahora no voy a hacer narcotrillo dentro del cuerpo están se va a la quemada es muy interesante hay una guía en el agua dentro del cuerpo que cuerpo del dinosaurio dentro del mamú dentro del mamú no hay ninguna valla solo hay madera ah no la tengo yo, tengo aquí 300 en el cuerpo ahora la llevo espérate que le de un golpe a la guía eh la guía ahora pasa narcotrillo hay mucha madera hay que se coge ya con la madera eh si 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 hay que empezar ya de coger la mitad de los narcotrillo es muy interesante ¿tú? ¿quiénes ha cogido? todo en flecha ¿quién? yo no coge narcotrillo yo no coge narcotrillo hay que hacer hay que hacer coger meter comida en lo de partir carabullo para allá yo tengo los narcóticos encima bueno narcóticos tengo yo hago los narcotrillo yo me da las berri yo hago los narcotrillo pero que pasa ya lo hago metas por carne macho que es que los narcotrillo se hace yo con un botón pues pérate porque tiene una cosa que por eso que se lo puedo eh no te vayas no te vayas no te vayas hija de puta 530 de torpo ¿no tiene un flechazo? ¿como tiene un flechazo? ¿como tiene un flechazo? ¿tú pudiste este punto? si no pues 530 es este nivel Esta final la tumbo aquí, ya verás. Voy a coger el estudio y voy a coger flechas. No, que voy yo, que acabo de soltar de la madera. No, no, ven para acá, anda. Coger el otro, si ahora se lo das. Coger el uno o el otro. Ahora me das tú ese, eh. Que viene, que viene. Porque Frank, Frank irá. Frank, que le suba a tu lobo. A mi lobo la fuerte, que de fuerte es la madre. Que ostito con el águila. Pero ha tumbado flechas, ese lobo lo ha tumbado a flechas. Pues ni tan solo. Ah, flechas. Que le subo, damas, que me has dicho. Mira, dos de carne buena. La carne buena será el águila. Nosotros del lobo. Si vamos a por más. Porque el lobo lo cogen, no. Lo suyo era el águila. Lo suyo era el águila. El águila ya era, si vamos a tener un montón. Antes han pudrio tres o cuatro. Nacho, que pasa que no caes, tío. Puto águila. Tienes flechas, pues me tienes que ayudar con las narcoticas. Sí, sí, sí. Ayúdame, pégale. Tienes que estar a punto ya de caer. Le metí a cinco o seis. Oh, ya he fallado, joder. Ya no tengo fuerza. Ahí le he dado ya, al lado. Me he metido con las garras. Le he dado otra vez. Tienes que estar a puntito ya de caer. Ahí no. Moquean dos a mí, eh. Ahí le he dado otra vez. ¿Ya? Cuando es otra vez. No me quedan más. Vamos, puñetazo. Tienes que estar ya para caer. Tienen que estar ya. Tienes que estar ya que cae macho, al lado de su madre. Tienen que estar ya que cae macho, a la de su madre, tío. Del lado dale. Fue imposible, darle no hay que jugarse y la. Me mata al final, tío. Pues a mí me ha puesto tieso, eh. Es más, me va a matar, eh. Vergana nos ha tocado hacer más flechas de Vergana, ¿no? Ahí hoy tú lo tienes. Tengo 6 tranquilizantes encima, así que no lo hago. Tranquilizante no, queremos flechar. Dipárales, vení, dipárales. Estamos en la puerta de la flecha. Estamos en la puerta de la flecha. Vente tenla tú, voy a hacer flechas ya que hay 4 flechas. Pues tiene 48% de taming este y en cierre tenías 100. ¿El lobo? El lobo que tiene tampoco. Ni idea. Tú le das los piletes de medida. No le das a su ninguno. ¿Dónde estás pegando? Ahí está. No, no, estoy cogiendo piedras para que me persigues. Voy a hacer flechas a ver si la puedo cazar. Me voy a hacer aquí 200 flechas con una mierda de águila. Ahora me falta touch. Ni más cojones. ¿Dónde estás? No te veo. Enfrente de casa. Enfrente de casa. Sí, enfrente. Sí, en la casa. Afuera. Enfrente. Ahora me falta fiber, joder. Ve ahí disparale con la flecha. Yo no tengo vida ya. ¿Dipale? Pues vamos, a vida. ¿Ves ya? ¿Acaído ya? De uno. ¿Ha caído ya? Ha caído ya. Le he dado muy bien a caído. Me faltaba uno, macho, para que vea. Me cago en su madre. A ver. A ver, pues vamos. Ya tenemos una. Voy a coger más comida. Voy a por otra. O sea. Ve tú yendo a por la otra. Ahí vamos nosotros a por esto. Y cuando cae ya ve como yo con el lab. Voy a hacer más. Voy a hacer más. Voy a hacer más flotas. Ahí había un pronto. Voy. Yo que voy a tomar, tío. Al final voy a tener que dejar de jugar hasta que vaya bien. Voy mal hasta así ya. Voy a coger flint y hacer mucha más flecha. Y ya tengo por saco. Aquí sale metal hasta de la pierna. Uy, ahí tenemos un poco filete el águila. El águila. No le metáis nunca. 20 nada más. Si le metéis 20 nada más, lo liáis. Y le metéis más. Ahora le metéis más. Pero si es que estoy cogiendo flint para hacer más flecha y trae otra. Si por carne no será. Yo le meto, tranquilo. Yo le meto, tranquilo. Le meto un montón. Pues a ver, tú tienes que estar lleno. A ver, tú tienes un montón de encima. ¿Qué pasa, no mueren? Me voy a dejar de jugar hasta que van a espaminas. Coge flint, flint. Yo de los narcotistas a veces te encargaste uno Frank. Que yo voy por fileta, tío. 20 flechas. Que el otro día con 10 la volqué. Con 10 flechas. Porque estaba en nivel 1. Nada, tío. Te quedo por las manos en el estanco. A ver, 20. Te vamos a pegarme de pronto. Voy. ¿O qué voy yo? Me quedo. No me lo di, no me lo creo. el águila cayó en conciente encima mía y el humano puede salir fran para ver que matarla si ni más que va a animar cojones no jodas es que por dejarlo quieto hasta que se salga lo vamos a hacer a ver le voy a dar el águila encima tiene tampoco efectivo en el águila no sé si es que le hemos pegado mucho si depende del nivel no olvido no olvido no olvido de dar poquitazos en hable con la win o ha salido ha salido con la win por eso con lo que me cuesta tumbar una como para estar perdiendola dale solo con flexion que ya se funcione el cote ya si si para tener más efectivo y más rápido pero es más que nos hemos quedado sin flecha lleva yo 16 si nivel 2 tiene un momento de que si bajamos voy a coger el tag iskiller y acceder tengo los archivos metidos para que me bajen la calidad y va a 11% ahora mismo no se que están tocando si tuve el gp no está tampoco de gp no macho no están liando pero pero bien si de nivel 2 puedo reiniciar el ordenador si se me peta mucho reinicio el ordenador Ah, bueno, estas tenia yo en el... Espera, Ive, que voy a coger... En el bicharraco esto. Venga. ¿De tu? Que tu tambien puedes ir solo. Que va, Ive tiene miedo. Si, solo pone ella. No me deje a mi madre. Los clientes buenos están entretameando nada. Hay un bronto, a la palificación del canal. Ah, que ya estas ido? Yo salio ya de mi casa, matando a este. El directo lleva unos cuarenta minutos. Yo voy a la montaña de al lado, a la derecha. A la izquierda. Si que para la derecha, yo no te veo, voy a la derecha. Me mataron a la izquierda. ¿Has tirado para la playa o para la izquierda? No, para la playa pero para la montaña, donde matamos el tirré. ¿Dónde esta el aguila, que me hago una comida buena? Ah, que te has ido para arriba. Claro, ahí es donde están los brontos. Voy a ir para abajo. Haciéndose un montón de narcóticos aquí, que tengo un montón de vallas. Ah, a ver, tu lo habis llevado hoti, la carne estaba ahí dentro. No, pero ahí hay más carne por ahí, por ahí, de la baja. Hay más carne por ahí, creo. Hay más carne por ahí, creo. Es lo de las pruebas. Sí, sí, ahí tiene. Aro, aro. Aro, aro. ¿Qué pasa el trique este? Está corriendo. Yo estoy arriba de la montaña, yo no te veo como. Me da miedo el trique este, voy a matarlo por haber sido a pegar al águila, ¿vale? Parece que no se pone ahora, joder, macho que la baja. Acá más ahora, Juan. Cuérate ahí, pesado. Es lo que consigo un filete bueno, que venía a dar, se lo ha acopado. Ahora pilla el guillemetal. Saludos para rascacinene. Hay que meterle narcoticas. Digo, me pita un montón de vida con el sol, te lo diría. A ver cómo va a detalle en el niño. Vamos a hacer todos los que podamos. Ojo casi por la mitad, bandido. A ver, espérate. A ver, espérate. A ver cuánto le sube al águila. Digo, eh. Si ya sabes lo que le sube. Yo lo he metió 20, 20. A ver, que le quiero ver. Ya va a bajarlo, espérate. Que no sea esta vez por narcóticos. Venga, vive. Cualquier. Juego de que se los formellaba por 57. ¿Pero que lo quieres, te? Sí, va, que tampoco le sube. Y ahora le va a subir a ver, miradme. Tengo 36 flechas narcoticas, si no soy capaz de dormir ahora una mierda de águiles, pague vámonos. Pues lo hubiera subido el triple si tuviera más efectiven, vámonos. El águila que está, ¿dónde estáis vosotros, estáis, el águila? Sí, ahí. No, está bien, el efectiven bien le sobra, el efectiven, va de lujo. Ya por otra, voy a ir a la playa que antes se me hará bien. ¿El efectiven es de quién? De la águila que está bien, 60 está bien. Que no, dándole carne buena así ya lleváis casi un buen cacho, tío, que va, que va. Hombre, si le damos siempre carne buena, sí, es el pronto, para teclos, la destemina. Yo voy saltando, no sé por qué, siempre tengo la manera de saltar con este bicho, salto guapo. Saludos para Rosa Melo. Vamos a ver si encontramos alguna habilita por aquí, macho. Mira en mid, ah, no. ¿Le damos, Clau? Claro. Del cielo. Como, como vaya poco pinta y revienta de vosotros. ¿Pero entonces en este río no habrá tiburones? No quita, no quita mucha vida. Es que depende, Clau. A lo momento puede quitarme de vida. No, no, no. A lo momento puede quitarme de vida. Joder, ¿en serio estoy volando? A mí la cagada a los tiburones, porque los tiburones si no van a hacer falta para ir a conseguir... Oil. Aceite. Lo vamos a tener que alejar mucho. Nada que laburo. Vamos, flechazo. Yo pensaba que se iba a haber aquí. No, pero no está a la costa muy lejos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacerle un sitio en la costa o dejarlo conmigo. Sí. Vamos, ven pa' acá, macho. Qué lenta que es. En toda la cabeza. Pau, un flechazo. Venga, sígueme guapa. Vamos, guapetona. Venga. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? Mira que tiro... Mira que se da todo el rato. ¿Y si tiro tres águilas de golpe ya que estamos? ¿Qué pasa? Hombre, ya hago dos. Si quieres tirar tres, tírala, ahí tenemos cuatro. No, ya, no. Tira la, tira la tres, pero ahí... Digo, es de tirar tres, ya tenemos. Y con esta voy a tirar la segunda. Digo, tirar tres y la hacemos hasta el de golpe. Una pa' cada uno. Tírala. Mira. Sí, sí. A esta le da tres. A esta le da tres. Tres flechazas. A ver cuánto retó que da esta, mira. No miras ni el nivel que tiene, me da igual. Como estén están. Es que el torpor de los animales varía un montón. Según el nivel varía. Claro. No, no, no. Vente para caiga. 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 El linte sale. Coge 520. Torpor. No me das, no me das. Vente para caiga. Mira, mira. Le ha encantado la cabeza. Eh, que se van a atacar a los animales, ven para caiga. ¿Dónde va? Que sí, que sí. Que lo está atacando el mamut. Tío, él está atacando al mamut, ni más cojones. El mamut, el mamut lo mata. Ya, por eso quiero darle a ver si viene para acá. Para acá, guarda. No, yo tengo que reiniciar. Toma flechazo, tiene que estar ya. Con la vida que tiene el mamut, como por matarlo. Toma flechazo. ¿Hay narcos insuficiente para los cuatro bichos? Esto ahí se pone tonta que ella está dentro de casa. Sí. Ahí, que se ha quedado bugado. Sí, sí, ahí le sobra. ¿Van tres de sobra, Batí? Toma. Ahí, hay 600 narco berri. Que sí, que sí. Hay un tío que va a... Ah, está fallado. Vale. Toma, macho, tiene que estar a punto de caer aquí. No hay de sobra, eh, tío. Pues iba a hacer falta 20 flechas, eh. Le da ya una barbaridad. Omar, ¿sabes cuánto...? Si te cuento el nivel que tenga. ¿Sabes cuánto...? Madre mía, chaval. ¿Qué me estás contando? Y ya estoy viendo el nivel que tenga. ¿Sabes cuánto narcóticos? ¿600? ¿600? ¿600? ¿120? Pues ya está, eso no es nada. Esta le daña, nada, nada. Toma, madre mía, chaval. Esto es increíble ya. Hay un pelota. Hay un pelota nuevo en mi casa. Está bien aquí. Párate, párate. Hola, me ha hecho matado en... Pfff. Me están pegando y se me ha graseado. No es coño. Tengo tres lobos. Cuatro lobos. Dios, los cuatro lo mataron muerto. Ha caído ya. Madre mía, eh. ¿Qué habré gastado? Podéis contaros en el directo, que no son las que tenía. Podéis decirme cuántas he gastado. Pero por lo menos 20 flechas o 30... No, 20 flechas, yo creo. ¡Uf, madre, chaval! ¿Cuántas te quedas? 11, tengo que hacer más. ¡Ah, carotó la obera! ¡Vamos, mamá, llora! Ahora farmeo yo berry, fran. No, no, que berry sobran, que no. Que vas a farmear berry, tío. Si hay 300 berry. ¿Qué? Si eso no es nada. Si necesita... Si cada águila al monte coge 40 narcotios y 50. Que no, le pido, tío. Que eso no te preocupes por berry, que no sobran. ¿Qué? Con las hue... Te digo yo que no. Quiretos buenos, no. Hombre, pero si formemos quiretos buenos para todo, pero va a ser chungo, eh. Que va. No se tardaron para un par de franquete, fue. Ya he visto el pire. Venga, no. Tres, de cuatro. Tres, de cuatro, el amor, hemos pasado a una y media. La otra águila está dentro de casa. La otra águila está acabando. A ver, tú está acabando. Me estáis escuchando. A ver, tú está acabando ya. 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 La otra águila está dentro de casa, a la de la cama que habéis puesto donde la mierda de los animales. Pero no te olvides de los 8. Nivel 8. Yo tengo que reiniciar. Yo no puedo jugar, yo tengo que reiniciar. Dime, dime. Brand, nada más que tengamos los animales, a la mu... Espera, no he escuchado a Klopp. Dime, Klopp. Una silla de esa virtud. ¿Qué te haga? ¿Quieres decir? Sí, claro. Vale. Mira a ver lo que le falta. A ver, 33% de efectiven es porque. Puede tirar el águila tampoco. ¡Ah, pero hay un raptor pegándole! No me jodas, ¿ves? Guapo. Pero el raptor no se puede pegar, ¿eh? Ahí está. Entre medias, mira. La has matado. Sí, pero... Ahora está... La carne buena, está la otra águila. Da igual porque no he pillado el águila, pero... Si le das con eso, vas a matar al águila también. Con los filetes cogerlo, cabrón. Había un raptor entre medias. Por eso me gusta, por eso me gusta a mí meterla dentro de casa. Pero Adam, si quiere, yo me encargo de darle a todos los águila a tamearlo y tú vas por filete, porque es que yo voy a disfrutar con el juego. Buenas, eh... Davian Villa y Jenny y Meras. Eras. Ahora reinicio y te vas por filete con Klopp, si quiere. A ver, si no me voy a... No, si no va bien, voy yo. Me voy a coger más... Porque tienes tan poco efectiven, el tío. Las dos flechas son, ¿no? Estaba de estos flechazos, ¿cuántos tienes? Sí. Está bien. ¿Por qué tiene ese sentido nada más? Está bien. Ya, pero el terreno lo tenía mucho mal. Y hay animales que lo menos cogemos 80. Porque habrá atacado a los demás y de Mambula habrá dado un golpe seguro. Bueno, a ver si. Y a coger más... Cuatro, pues. Me he dicho que necesitas filetes, que tengo un montón de... Y a coger más piedras, no le falta más flinch. Para hacer más flechas, macho, los flechazos que se ha llevado el águila. Lo mejor de los saber tú, Frank, que si no los mata, con lo buenos que son, da igual. Porque para lo buenos que son, los cogemos en 15 minutos. Ya, pero no lo suyo es tenerlo en nivel 50, que no te lo maten, tío. Tenerlo en nivel 5 no hacemos nada. Oh, ya, pero me refiero que si no lo matan, lo también me lo mueve. Bueno, pues yo el mío... El mío ojalá dure 30 días. Y el mío de 20, que no me lo maten. No lo voy a arriesgarlo. El mío va bien, el mío va en típico. Por eso que el nivel... ¿Virá hasta que se conecten todos los legios y le dé por buscarlo? Exacto. Nivel 50 tiene que esto, tiene que reventar. ¿Han visto en el directo a la casa de los legios? No, ahora lo iremos. El problema es que... Que, hijo de puta, os van a venir ya, tienen todo hecho, os van a venir a buscarnos solo. Ok, pues va a ser peor para los legios. Si nos reidean, nos vamos y ya no van a tener juego. Si, pues no, se van a quedar solos. No, está más aburrido. Encima, como no son peña ni nada... Pero es así. Las zanahorias no me gustan, eh, duran muy poco, eh. La comida. Si, yo que no la he probado. Por las zanahorias, de momento los limones sí que es lo mejor. Ah, yo creo que de sprint ya va bien. Una poca touch para no gastar con aquella. Y vamos a por otra aguila. Un carno por aquí. Voy a intentar buscar a traer dentro de casa, porque viéndolo he visto, vamos a buscarlo dentro de casa. Si. Ningún visión necesita filete, ¿no? Es que ya no hay, no. El tío yo creo que lo necesita, ¿no? Es que tengo un fin de desobro. No, no. El tío va a sobrar narco, tío, co. Que si, eso me tiene que saberlo desde casa. ¿Dónde? Abajo, la muralla. El frang, el frang y yo matamos a uno, todo rápido. Fran, le damos. Dale, pino. Dale. O un minchito va a ir. O un minchito va a ir. Si hace falta correr. No, yo no. Yo no, voy fatal. Vea, que incha ya lo debo. Siento y tu abrazo. Yo solo no lo mataré, ¿verdad? No, no creo. Ahora esperes un momento y voy a tirar otro águila, para tener ya todo hecho. Que depende, si va lagado, si va lagado te lo cargas. El pin va a 150 casi. Lo que podías hacer, antes de eso, hacer muchos narcóticos. Coger los narcóticos que hay en el armario de fuera también, hazlos. Así me pude yo con él a coger... Pues claro, te lo he dicho, me voy a encargo de eso y se le va. Y que yo voy a tomar, te he subido y ves. Antes de reiniciar. Vale, te voy a tumbar otra águila aquí dentro, ¿vale? Vive, hazla de esa. Voy a por otra. Vale, pero encargate de dar al narcótico tú, que yo voy a tardar tres minutos en reiniciar. Ah, sí, sí. Yo, en el narcótico de momento sobran. Yo voy a por las águilas, las dejo aquí. Entonces, de momento, también vamos dos águilas. Tomamos filetes. Y luego ya mañana, también vamos la siguiente. Acostumbrarse a coger los filetes de los sabertú, que cogí de la nevera, y los sabertú está llenos siempre. Hostia, el arco. ¿Qué pasa? Que lo tengo ya roto, loco. No, 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 eso es lo que da para coger otra. ¿Dónde has dejado berri? Alta madera. Aquí, pero hay poca berri ya, ¿eh? La madre de fuera tiene que haber berri. Sí, sí, coge yo, pero que solo hay 19 narcóticos para afuera. Pues, para coger el mamu y cogemos más. Se ponen mamules, por ejemplo. Sí, en el directo. Yo, yo, coge, yo la cojo. Antes tenía 200. Tengo que tirar 200 mil vallas. Vale, vamos a por ella. Yo lo inicio, yo lo inicio, no tardo. Tardo tres minutos, no lo vengo. Vale. Voy a por otra aguila. No se extinguió los brontos, no queda ninguno. Me voy a por el aguila, la volcamos y me voy contigo a matar por ahí animales. A por carne buena. Ya veréis, chaval, es que pronto se tamean las águilas con carne buena. No se que han burado los ralos. Ahí, ahí, ok. A ver si viene para acá. A mí me va tan bien, a ver, eso no es un águila. Me va tan bien. Últimamente, y eso que tengo lo gráfico subido, pero me va tan bien, ¿no? Que le puedo dar a las águilas hasta volando, chaval. Por el cielo. Cosa que antes no pasaba. Por eso, antes le podía dar volando. Pero ya a veces, na, no, que esto es imposible. Que le dispara y de repente aparece en otro sitio y dice, hostia. Como para darle. ¿Dónde hay otra puta aguila, tío? Si ves alguna tú por ahí me lo dices. Águilas, no. Ninguna hay aquí. Mira que tiene que haber. También hay dos puestos. Ahí, tampoco me quiero alejar mucho de aquí, de la costa. Mira un puerto. Sí, sí, en la doble puerta vamos a poner tanto en la muralla como de metal para dentro de la casa. Para que no puedan entrar. Para que la casa la hicimos ayer. Que están preguntando que hagamos dos puertas. La casa que tenemos antes era así. Porque si no. Tener en cuenta que los legios son los más fuertes de aquí. Y son 8 o 9. Y en el servidor juegan 30 personas. O sea, imaginaos. Es casi todo el servidor, el grupo. Esos son los que nos han jodido a 3 o 4 veces. Tienen 4 o 5 tirades. Ahora les pasaré las capturas. El que se pueda meter en mi perfil de Steam que las mire. Si no, ahora luego os pasaré las capturas por el chat para que veáis lo que tienen montado. La tienen la base de... No de metal, la tienen de lo siguiente. ¿Cómo se llamaba? Osidiana. Osidiana la tiene ya. O sea, imaginaos ya qué pedazo. No solo tiene la casa de Osidiana. Tiene la puerta de metal de los animales de Osidiana también. O sea, se imaginaron lo que tienen día. Y están todos ya conectados. Da igual a la verdad que... La muralla, la muralla, tío, es muy mala muralla. La muralla, tío, no te han tirado. Macho, ya no van a ver aguilas, tío. Sí, sí. El desable mío ya está casi. Tardado nada. 20 minutos con carne buena. Claro. Joder, macho, tío. Yo no sé. Y ya nos centramos en la tabla. Trata de que encuentro otra, tío. No sé qué hacer ya. Para encontrarla. El águila perdía. Pero si os iría a volcarlo de golpe. Ya nos centramos en esas dos. Claro. Un escorpión al lado. O uno o un hilo. No lo veo. Me ha pegado. O matalo que si no va a ir para allá. Joder, macho. Eso hay que petar a los dones. Yo no sé si es que hay horas del día en que las águilas desaparecen, macho, pero... Ya. Antes, cuando estábamos hablando de un tigar, se había un huevo. Sí, un espinosaurio. Dominaríamos un espinosaurio y todos los animales que del juego van a dominar. Para saber cómo se dominan y lo que hacen y cada uno. Un esteo también me hace mucha ilusión, porque siempre lo digo de tamearlo, pero nunca lo he tameado. Y tiene que dar fuerte. De momento... Sí, porque a nosotros nada es bastante fuerte. Claro. Por eso. De momento tenemos nuevos, el mamut y el terrestre. Que eso nunca lo que habíamos tenido. Y empezamos ayer, ¿eh? O sea, ayer fue empezando. Y hay un espinosaurio aquí enorme. Bueno, empezamos antes ayer, oye. Pero lo que nos pasó el otro día... Es que no nos dejaban el palo de legio. Conforme empezábamos a tamear un águila, nos buscaban y nos mataban. Y nos podíamos coger las cosas de la otra casa para traerlas aquí. Porque lo hemos hecho así, desmontar nuestra casa y traerla aquí. Y utilizar el metal de demoler las paredes. Cuando teníamos un águila, había un restart. Y en realidad no lo teníamos también. Exacto. Teníamos el águila tameado ya, que estábamos volando con ella, indo a otra casa y de repente se reinicia el servidor y no teníamos el águila. O sea, había perdido todo el proceso. Es increíble, tío. En busca de la águila ha perdido, ¿eh? Voy a subir a la montaña a ver si no ya... La gaza, la gaza... La gaza, la gaza... Tierra es negra. ¿Cómo ha puesto ese tirreón rojo? Y el albino. Luego tamaremos uno de cada color. Si nos dejan cagar. Ahí está. Pero el problema de ese server es eso. Que hay un grupo aquí muy grande, demasiado grande. Que está jodiendo a todos. Yo creo que hay dos grandes, pero creo que son aliados, pues imagínate. Y no, 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 no. La realidad no está con nosotros dentro. Claro, y nosotros que no nos cortamos un duro. Esta tarde han venido a la montaña, aquí haces una casita. Dos tíos, les hemos empezado a disparar y eran de un clan de esos. Así que ya saben que estamos por aquí. Les hemos jodido la casa. De claro, debe venir uno con una vela. está aquí encima la montaña hemos venido nosotros hemos quitado guapo el en este blanco loco el que el mamur blanco tío pero blanco 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 entero andemos también al terreno y cuántas escorpiones me están siguiendo ni más cojones mátalos si es que no tengo ni lanza ni nada yo tengo un hacha como tiene un buen tren en el mar que me dé carne buena que vamos a por el espino 20 la capa para la montaña que andemos del terrestre hay dos mamus y esos te dan carne buena hay uno blanco que me gusta a mí y otro yo estoy buscando un águila y enseguida de queratina cuando tengamos un águila me pongo contigo a tamear a coger carne y llevamos también un escorpión tamear los que duermen los animales muy rápidos todas las montañas macho cuando lo reglen era un lujo porque vaya mierda si porque va a tirarnos nada macho que no hay águilas eh a lo mejor el que se han hecho de metal los hijos de puta tío que están aquí arriba otra vez no mejor romeo mira sube aquí arriba no que me estás contando tío está la casa con decíamos todo de metal toda de metal tío salvaje creo y uno era colega que me devolvió el este pero son palabras yo no me acuerdo user join your channel avive flipa con avive flipa eh que pasa allá te acuerdas la casa que estaba encima de metal madre mía la casa que hemos reventado esta tarde aquí arriba la montaña de de madera si voy a de meta de tera si bueno no pasa nada lo mejor nos podemos hacer colegas de ellos pero que si es el mismo clan que se le reventa yo que no le dejan ni los cimientos tío no le dejan ni los cimientos ya pues lo han hecho otra vez pero el mismo clan, el mismo orden si no salvaje salvaje creo ah verdad salvaje que digo verdad bueno pues nos hacemos colegas de ellos decimos que es fiel entre nosotros ya tenemos bastante con los colmillos negros que guapo esta el mamon con los colmillos negros me he quedado flipando vaya putada tío por ti iba a morir pero bueno esta vaya putada tío vaya putada tío un clon no hacemos colegas esos no me cago que quede de los colegas ni mas cojones tiran un montón yo lo le agrego a ching lo le agrego a ching y le hicimos que somos colegas para donde tenemos colegas de los legios seguramente esos no sean ni colegas de los legios ni si yo creo que si lo se lo se a tu de interesado le estoy subiendo la fuerza eh clan si si pero eso es la madre ten en cuenta que como el tuyo se despierte te vas a perseguir a ti eh y puedes ser una aliada bájate para abajo pfff vaya tira eh 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 una como un aguelas corre que no te coño coño corré hablarle con la uve osea para serte colegas será en ello hay que hacer que hago ¿lo mato? lo puedo matar no 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 a otro lado de nuevo a lo largo de la mitad se ha hablado con él el rey apagó la ley a lo que sea de ley o no se ve ahora voy yo y o no el medio no se arrepentó le invito a perder el presidente del campo un grupo lo que haremos en la vida de él la tía en cuanto traer el depósito humana casa en cada uno de la casa pero van a coger un poco No, pero... ¿Ha intentado cogerte o no? Sí, sí, sí. Pues baja, baja. De puta, ¿no? Después no quieren pelear, cabrones. Esta tú sabes tú aquí ya, ¿eh? Madre mía. ¿Levantado? Sí, sí, ya está levantado ya. Es tuyo. Y para allá. Y hacerte la silla. Ahí, ahí la silla sí. Y ya te dejo el guardón tuyo dentro. Ahí ve, el águila la estará vigilando, ¿no? Me lo has prometido. Pero si yo me he desconectado, reinicio el PC y te lo he dicho. El T-Rex quedábamos en que no hacía daño al metal, ¿no? No. No, nada le hacía daño al metal. El Bronto no se sabe, pero creo que tampoco. ¿Está para la silla? ¿El C-4? ¿Cuánto C-4? Dos, una pared. Dos, una puerta. ¿Cuánto C-4? No sé, pero también no podemos. No, gracias al fabricante. Vale, encima hace falta metal. Si metal no puedo hacerte la silla. O sea, hace falta metal. No hay por ahí. ¿Qué va, qué va? Yo dejé un poco así, no sé. Hay un C-4. Hay un C-4 de metal. Hay que conseguir metal. Hay que poner las pilas ya, ¿eh? Si se ponen tontos, vamos con el T-Rex arriba, aunque sea molestar. Hay que poner las pilas, chavales, que no hacemos nada. No hay nada, no puedo hacerte la silla. No hay metal en casa, no hay nada. Nos ponemos las pilas, hago esto, vuelve a hacer otra castaña. No la muere bien. Yo, porque no hay metal no significa nada. Si hay metal al lado, se puede coger. Sí, mira, yo no tengo lanza. O sea, si nos atacan, no puede defender. O coge metal, coge metal. Si nos atacan, nos def... Pero que no hay... Vale, yo también, mira, también o las águilas como estoy haciendo. Les echo de comer, sigo cogiendo narcóticos, también metal. ¿Y qué más hago yo? ¿Qué es que haga yo? Si no puedo hacer tantas cosas, tío. Pero, pero que, pero que, es que esto también está haciendo lo mismo que tú. También está cogiendo filetes. Yo no estoy conectado. Pero, pero, si no es que, no los filetes, que tiene su animal fuera y no puede entrar. Y hay que cogerle una silla como sea. Y no hay metal ni nada. Pues no, pues entonces, pues entonces nada. Entonces no cojas metal si no quieres. Si no puedes ir con el metal, pues no cojas. Yo quiero que te diga. O sea, que es un momento, lo pico en un momento y o sea. Pero es que lleva muy yo un rato sin hacer ni hostia. No hemos hecho de la muralla. No hemos hecho, no hemos conseguido metal. Te quiero decir que estamos parados y yo se levanta. La verdad, la verdad me ha hecho antes de los águilas. La verdad es buena. Yo no decidí de también a Águila, ¿eh? Hombre, yo no la he perdido. Como no nos pongamos las pilas, esto va para abajo. ¿Qué quiero decir yo? Que hay que ponernos ya las pilas. ¿Ves por carne buena? Uno con carne, otro con la muralla y otro cogiendo metal. Y yo creo que de vez en cuando haciéndose amigo con ellos. La muralla no la podemos dejar así si no mañana hay animales. O sea, y me acaso ya las doce. A ver dónde me llevo el mambo en el terreno. La muralla que se le ha hecho. De hecho, casi ya me lo curra, es que no se hay que currar. Hay que ponerse la fila. Y tampoco se tardará en coger madera con el mambo. Y por eso, que hay que ponerse. El parque ya me tiene que quitar de coger madera. Ahora tengo que coger metal. ¿Qué más hace de noche su madre? Estoy subiendo para arriba. Espero que no me vea ni me vengan a quitar. Está ahí arriba el tío. No me jodas, que se han venido a vivir aquí arriba. No hay montaña, ¿sabes? Como no nos pongamos las pilas, nos van a quitar. Se han venido ya con las paredes y todo eso. Claro, como antes le he mundido la casa, van a prender a la lila. Y están ahí porque hay una hoguera. O sea, se vienen a vivir aquí. Porque no sé dónde van a guardar las águilas. Porque las águilas pueden morir, se las dejan ahí. Yo creo que esto puede ser una casa de paso para metal. Yo creo que esto puede ser un sitio de paso donde vengan ellos a fundir metal. ¿No creéis? Esto puede ser un sitio de paso donde vengan solo a fundir metal. Porque ahí no pueden guardar las águilas niñas. Es un 2x2. Ve tantos hornos, tantas cosas que van a hacer ahí. ¿A dónde van a meter las cosas? En un 2x2 no le caben las águilas ni que tienen muralla. Sí, sí. Antes han ido. Y vienen los cuatro de las águilas. Vienen, se llevan todo el metal. Que solo quieren hierro de la montaña, me lo ha dicho. ¿Qué te ha dicho ahora? ¿Cuándo te lo ha dicho? Y nosotros también queremos hierro de la montaña. Dile que no se pasen. ¿Por dónde te lo ha dicho, Clau? ¿Por el chat de ar? Sí. No hay una hoguera, hay que hacer una hoguera como sea. Dile que no pasa nada, que nosotros no le molestaremos. No hay una hoguera como sea. Qué puto la... Joder, me ha hecho esto alentro y me deja afuera. A ver, a ver alí del que se entre casa, que se mueva. Yo todavía, antes de que no salga, no puedo igual. Están, se está cargando. Estoy buscando espejos, encuentro uno, pero de noche se ve que no Bueno, encima me ha roto, bueno, voy a hacer la avera yo La piedra No hace falta poner una avera Ojo de puto avera no la he reventado Ahí la pondré Macho, ponéis montañas, no entiendo que venía esta, tío Dices que viene una vez cada dos días para coger metal Eso me ha dicho el pavo Ah, pues lo dejaremos en paz entonces Si es así ¿Qué fue la de eso, pa? Esto le pueden dar 200 de madera ahí a eso y se ponen ahí a fabricar metal como si no costará Para que te diga, a ver, ¿qué falta de aquí? Carga ya, puto ar de los cojones, me llevo la par carga Mira Vamos a hacer cuatro Ahí está, chula de casa Como el águila, hemos ahí olvidado Ahí, ahí está Ya, ya puedo jugar, vámonos, vámonos Vámonos, no, mira a ver el águila Bueno, bueno, ahora es de noche, me cago en la puta A la polla, vaya mierda de día con la puta actualización Pues con las gafas, vamos 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 con las gafas Pues yo sí que les pido por carne cuando se hará de día Yo me quedo con los águilas y también podía ir haciendo parte de la casa y cosas así Y ustedes y yo por carne los dos para que se hagan los águilas rápido y ya los tres hacemos la casa Por cierto, mi, 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 a ver, tú tienes la pica encima Bueno, ¿ya ha hecho la silla? Que no hay metal, le acabo de ponerlo a fundir yo Está hierro Ya, pero no sé, como he visto hierro fundiendo, digo, ya se ha hecho Ya se ha tenido que hacer, mirad a ver Voy Y ahora no tengo lanza, tengo que si ya me ha... Falta, falta hide, saca hide, cloc, 300 de hide y meto uno en el miti 300 de hide Hay madera, yo ahora coge el touch y hago parte de la casa ¿Cuánta madera necesita? Al menos por aquí He dicho, hay madera, que ahora coge el touch y haré la parte de la casa, de la muralla Vamos a ver, ¿la silla a qué nivel se hace? A 40 No sé, yo la metí yo, ¿no? Yo puedo hacer el mismo, le voy a hacer por ti Ahí está Ahí está Un día, un día cogeré un carno, tío, que el carno también faría bien Bueno, para afilete nomás, lo que hace es matar bien Pero para afilete, para afilete, para afilete Ya, pero no es porfameada por matar, porque el terreno mata, pero yo que sé El carno es porfameada, pero... ¿Has hecho la montura, vive? Sí, pero todavía deja el miti, porque no con a... Sí, deja ahí Y ya la monta yo No más, no la puedo echar Falta madera Ya no hay Madera, sí, en el último coche hay como 400 o así ¿Aquí dentro? Ahí, ahí En el último coche Ahí, en el miti, en el miti coge, que hay un montón Mira, el giro se ha puesto a jugar un juego Ya Otro A ver si se hace bien Es que hay que tirar también otra Pero Ah, ¿no tenéis dos sigas ya? No Pues no hay ninguno por la zona Dime No encuentro más ya Te doy flecha, te doy flecha el narcótico y que tú lo tiras Que si tengo 200 flechas, creo que no hay águilas ahora mismo Cuando vengan las águilas las... eso, a mí dos lejos y todo y nada Que me muero, loco Tengo que ir a portadas, luego Es que no veo lo que se dice, nada Sí, ellos están como... tienen que arreglar esto de la noche Sí, como sea Voy a poner ahí otro pilar Quedé un poquito más harto Esto son paredes ¿Qué hora es en el juego? Joder, ahora uno tiene un tiempo todavía ¿Qué hora se empieza a hacer de día? Toda una hora y media ¿Qué hora se empieza a hacer de día en el juego? A las tres, más o menos A las tres y media cuatro Tres, tres y media cuatro Y casi a las tres, o sea, es que es falso de día, ¿no? No, hoy en otros países no Qué va, qué va ¿Qué está hablando? Qué va, qué va, close, no creo En otro país era otra hora Creo que no tiene nada que ver Para que amanezca a la noche No, no hace nada así También depende del mundo de la nación Creo que aquí hay situaciones No, sí Pero no, no hay situaciones No, no hay situaciones Hay días, regiones Eso, Fran, eso de De las opciones de la tribu para que he sido Dino Overfield Pone cosas de tamear y todo Pero es que no sé cómo voy a ir a darle a la L Ah, eso te dice quién puede demoler la casa Quién puede tamear, quién no sé qué Hostia, guapo Quién puede montar los animales Vaya copada, ¿no? ¿Qué botón? A la L Lo que pasa que a ti no sé si Yo creo que te puse de admin, ¿no? Eh, structure ownership Dino Taming Dino ownership Locking Y todo Ay, justo, nada Justo, justo, justo ¿Quién está haciendo cosas? ¿Cómo la experiencia? Yo Yo no Hoy no te voy a dormir si que terminemos la muralla Pásica Lo que voy a hacer de mensaje de fondo Lo que voy a hacer de mentes de fondo No hay que tener nada A saber, trabajo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer, mi club? Madrugar Sí, me trae ¿Pero hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tengo con mi padre La reparte ¿Pero qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Departí qué? Ay, sí Eh, el interno mantelo En el de los bares La reparte y los tíos de novia y todo pues cosas ya que no las haces tu macho joder que mal voy a pinchar un pago lo malo es que eso que han ido a meter en un lado malo porque nosotros queremos que tenemos metal ya yo creo que los habíamos tirado de ahí por lo mismo ya los tenemos aquí otra vez ya es tu lo que has ido a echarlo ya han hecho la casa de metal encima y encima de metal hay como los echar de ahí ahora si, ya si se traba a darle al F5 lo que ha hecho porque yo lo estoy viendo bien en el móvil el directo voy a coger un poquito más de touch pues todos los techos macho es que no puedes conseguir empalmar tres techos seguidos no no es ni en broma tío yo me he cargado del Tessio pero vamos a la de día son las tres y media ya que la verdad ya mira joder es que es muy tarde las cuatro aquí y yo creo que yo creo que con todas las montañas que hay han venido a una de estas tío y chupas a la vera que cabrones y tampoco vas a gastar C4 para eso sabes? porque no va a haber nada no hay nada claro osea es que es de farmeo solo buenas equipos leviline vamos a que? tienes a la casa ponen la puta ven venir los tres con los de esto y le matamos o o montar montar uno al cierre si soy yo en un diente vamos va dale ven pues idome hay que la gente vea en el directo espérate que la gente vea en el directo como funciona vamos donde esta? ese es? vamos 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 ya me lo comí hola 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 me comí a ese y a tres triques y a tres trikes chaval un bocao pero que no quiero que me traga ese y a tres trikes si si pero tu un bocao a los ojos jajajajaja vamos a ponerle al pinosauro pero que animal? con el rex Espérate que va agua. Ah, que cae el rex. Ahora bajo ahí agua, a coger agua. Es que a mi es que me voy a torcer súper rápido. A mi es que me va de lujo, tío. Que va, te tuerce igual, lo que pasa es que tu lo operas bien por lo que sea. Mira, déjame atraer esto a mi, para desgarrarlo. Voy a coger ya agua. Se desvía, tío. Yo no veo nada todavía. Pues tío, vida, despego, tío. Si ves que no, voy para allá y reviento. Vale, el pinosauro estaba ahí. Viene a por mí, eh. Mira que le meto un bocao como venga a por mí, eh. Ya, ya. Está robando. Va a ser duro de nivel. Lo engancha, lo engancha. Que bocao, mira, mira que bocao le meto al trigger, chaval. Sí, sí, pega fuerte el terror, sí. Tengo una máquina de demoler. Sí, sí. No lo mismo a la madera, pero con una así de suerte. Pero bueno, que va. Bueno, sigo, ve. Para salir de aquí. No quita ni la mitad, eh, de... Que el sabertú le mete un bocao al trigger y le coge tres trozos de carne solo. Pero una así, me matas muy buena. Ya, el sabertú fue el mejor. Vamos para afuera. Ahí ya lo he visto, lo he visto, lo veo, lo veo. ¿El espinosauro? Sí, no me deja salir. Ya. No hay que seguir por el otro lado, creo. Por... Busch, busch, busch. ¿Ustedes ya veis bien? Como si vemos bien. Sí, sí, vos. A ver. Yo veo ya, yo veo ya. Pues, pues, no tienen ratón. Para mí ya todavía es como de noche. Esa la polla ya, eh. A ver, a salir por aquí. A ver, a salir. A ver, a salir. A ver, a salir, tú. A tocar tío la... Mira, hay que salir por aquí. Tírala. ¿Por qué está tocado por aquí? Está nuevo. Lo que te digo. Me toca tirar algo abajo. A la puerta, no. Perfecto. ¿Por qué tiramos? Por el otro lado... Si estamos desventajos al riesgo. Porque cruzando al riesgo se puede... Hay unas escaleras por ahí. No puedo ver. Ah, espérate que recupere la estamina. Tener aquí una buena montada estos, eh. Ya bien. Hay como nada. ¿Tiene una escalera? Nivel... Somos nivel 67, me parece. No es yo. 40. Pero por aquí es por donde salgo yo ahora. Hay unas escaleras, ¿eh? Sí, pero ¿tú piensas que él te respuesta es por la escalera, loco? Sí, ¿no? Ah, pues sí, loco. Mira. A que se muere el espino con los... Cuidado con los pinchos, los pinchos, esos pinchos. Ya, eso es lo que me da miedo. Por eso no sé si salí por ahí o no. Podré salir. No se quedara atascado. La liaremos. Vete para otro lado. Bueno, para otro lado no hay pinchos. Y hay escaleras también creo, eh. Sí, mira aquí. ¿Me ves? A ver. ¿Mi nombre? No lo veo, pero creo que está así. Ya lo veo. Ahí escaleras y escaleras aquí, sin pincer. Estoy... No tengo nada de ganas de igualar, pero nada, eh. ¿No te va bien? Parcelo. Ya, si me fuera bien si tuviera ganas de jugar, pero es que... Ahora mismo, mira, ahora mismo yo veo como si estuviera amaneciendo todavía. Y cuando se hace el día del todo, me da muy poco tiempo para poder jugar, farmear y tal. Y otra vez de noche, tío. Y ahora otra vez a esperar la noche. Es que está los cojones. Pues sí es que por la noche tampoco tienes que ir a ni jugar. Tienes que estar en casa. Mira. Que sí, pero que... Que digo que no me da casi nada de tiempo para jugar, tío. Veo tomar. Digo que te dura dos ocasiones. Eh, Frank. Dime. Dime. ¿Dónde están los águilas? Que... Que... Que voy a atamearlo. Es la de la basura. ¿Y el otro? Sí, ese sí. El otro. Ah, pues ha muerto. Deja de agarrarlo a mí, eh. ¿No le hay uno de momento? Que le quieres atacar tú, dices. No, no. Desgarrarlo, desgarrarlo. Ah, vale. Matarlo tú. Dos bocaos. Pues... Tiene 47 de estos. 47%. O tres. Dos. ¿Tres? Vale. Dos o tres bocaos. Pfff. Esto está mucho chetado, eh. Bueno, pues me hago para mí. Voy para mí, ¿no? Vamos a ver. Un montón de giles. No da ni un pilete bueno. Frank, pues no te rayes. Frank, también vamos hoy un águila para no... No también vamos mucho hoy. También vamos un águila hoy y mañana ya también vamos un águila para cada uno. No me caro. He subido al nivel, ¿no? Con esto. Por eso no he cogido más porque no hay más. Es que no... Si dijeras que ahora encuentro tres águilas seguidas, pues bueno, aprovecho la oportunidad, pero... Ahí voy, ahí voy. Si no, ahí no puedo hacer otra cosa, pero... Joder, sí. Soy un normal. Sí, sí. Frank, eh, cógete... Bueno, quieres ponerte, pero yo te diría que coger tu... Sí. A ver tú. Y vamos a coger carne buena. Para que no dure tanto el cameo del águila. Que si no... Claro, claro. Ya por eso. Y ya cuando terminéis de coger carne buena, pues hacemos otro en la muralla. No, pero no crees que... Dicen que el espinosaurio dura entre 4 y 5 horas. Creo que no. Porque nosotros, el TRES, ponen el juego que vale entre 3-4 horas, y en una hora y poco lo hemos taneado. Eso sí, dándole filetes de los buenos todo el rato. Hemos dado por lo menos 10 filetes o 15 de los buenos. Y enseguida... Pero nos va a durar 1 hora y 20. 1 hora y 20 por ahí, creo, el TRES. Por eso casi súper rápido. Eso sí, todos filetes de los buenos, todos. O sea, hemos puesto una nevera en la de él. Hemos ido llenando, Klaus y yo, la nevera. Y el este, la vive, le iba echando filetes y narcóticos a punto de pagar. Yo mismo voy a hacer la muralla y a por metal, que no queda casi. Lo que no hemos probado con el espinos. Yo sé que el terreno ha sido muy difícil, la verdad. Yo pensaba que iba a ser mucho más y no nos ha costado una mierda. A ver... Si no, ya lo haremos cuando tengamos un poco la casa segura. De dos bocas al pajar volador lo he matado. No le da tiempo ni a echar a volar el chaval. Si, pero a todos. Falta ver cuánto dura un bronto. El bronto dura más que el TRES, seguro. No, un bronto y saber... El TRES la dura dos bocados. Y aumentarle la resistencia mucho. No, no, yo digo también algo. El bronto, el bronto seguro que... De un coletazo, coge 500 berry y un montón de esto, de madera. De madera, hombre. Hombre, con dura tenemos una gratis, pues. De los legios afuera, sin pasivos. Encima con las gafas que ve bien al rival. Si no. No, no. Voy a meter otro ciego y voy a darle un filete bueno y malo. Mira, un águila. Y ahí abajo también coger algo de metal que vea yo por ahí. ¿Una águila? Para mirarlo si está cerca, sí. Hombre, flechas tengo 29, eh. Sobran flechas. Está... Y ya tíralo. Eh... Por donde... ¿Te acuerdas donde se ha saltado ahí en paracaídas? Ahí está. Vamos a ver si a la montaña, ¿te refieres? O abajo de la montaña. Eh, pero abajo. Sí, en la montaña, pero por abajo. Hostia, bueno, hasta luego ni nada. Pues intento atacarla. Ahí está volando. Intento atacarla o algo así. Te persigue para acá. Hay que traerla a casa. Allí no la podemos tamear. La van a matar. Le tendría que dar un bocado con el... A ver tú. Ala, ¿cuánto metal hay aquí? Aquí. Pues voy para allá. Pues voy yo, yo voy para el metal. No, no, voy yo. Ya te lo traigo, ya vive. Pues con el este. Yo voy a encargarme. Sí, ya... Bueno. Ahora te haces un pico tú también. Y mientras vamos matando animales, tú mientras quedamos lo vamos pillando. Así aprovechamos porque si no esto... No avanzamos. Mira, según sale por la puerta de casa sería el resto, resto, resto y está el águila. Vale, vale. Me he encontrado dos... He encontrado un águila aquí más cerca. Vale, vale. Y me he encontrado dos escorpiones. Me he matado a la escorpión y también a la águila. Ya sabes, ¿no? Ahí al lado... Ahí al lado metal. Mucho. No lo sé. Está la de casa, en frente, justo. Casi se ve de casa, la de aquí. Sí, sí. Ahí. Ahí. Voy a avisarle un piloto bueno. Creo que no se había comido un par de raíz. Estaba aquí. Ahí estaba la guía. No todo lo que me hacía. Yo iba a ir a portarme o a portarme. Ah, como, pero... No sabía que si había en la guerra, tío. Ya se ha ido la de aquí. No, ahí voy a portarme. Se ha ido la de aquí. Se ha ido la de aquí. Se ha ido la de aquí. Está yendo más lejos la de aquí. Está yendo más lejos la de aquí. Ahí está la de aquí. ¿Está llevando para casa o algo? Yo no la veo. Ahora. Me cago en diez. Ahí, ya se ha ido. Tiene que haber ido primero por ella. Esto de tener un saber. Te hay una de aquí para cada uno en la polla. Ahí ve, hazme un pico porfa. No, ahí. Se estaba haciendo metal y voy a portarte. Ah, bueno. Me ha ido la aguila, chaval. No puede ser tan lejos he ido. Está aquí, ya la veo. ¿Ah, sí? Tengo una de bajarme le pegó un puñetazo y me voy corriendo. Vale, vale. Te espero en una puerta, que no... No, no, es de puerta. A ver si desciende o algo ¿Pero te haces que haya casa tu? Si, si Ah, no veo la vive Si te había pegado en la parrera Ya la estoy llevando Deja la puerta a casa Cojo de venga, le meto flechazo Y la intento meter dentro de casa, ¿sabes? No vayas muy rápido Que si no ella en cuanto vea que le tenga ventajas Eh, hay un tío aquí con un este Corre, venid ¿Con un qué? Con un estego Con uno de los que vuelan Con el petosaurio esos Ha estado mirando a nuestro terrec Ha estado mirando a nuestro terrec He visto el petra ratón pero Si, si, debajo suya Quiero ver el nombre, como baje a descansar Lo mato Si se va a... Se va a pillar el ratón Veo a la guira, veo a la guira Veo a por ella Rondeo en esta No se, pero tiene que bajar ya No se, pero tiene que bajar ya Que esta cansando Hay un petra rodado en mi casa, eh Ya, veo, veo Decirme lo mato o no lo mato Pregúntale ¿Pregúntale? ¿Le he dado? Parece que sí No, no lo mates, no lo mates Si te haces colega mejor Pregúntale A ver quién es Y qué, y qué hacéis Toma flechazo Guarra Yo Cuidado con el águila Le estoy hablando al águila Le estoy hablando al águila Que no hay nadie encima No, es que el águila No, es que el águila Me ha seguido el águila, ¿no? Si, si, las sigo Las tengo yo metiendo a casa Estoy metiendo a casa ya Cuidado Una o dos Una Ven aquí, ven aquí Guarra Me va a costar matarla Pfff, me va a costar matarla No 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 Bueno, es que ha matado el El bronto Está atacando al mamut Cuando te enganche el mamut Vas a ver tu Barra Ahí te quita la gana Corre, 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 corre ¿Quieres correr al diente de table? Cuando te enganche el mamut Vas a ver tu Puede que el mamut Te lo mata de dos golpes Acaban de coger Acaban de coger Los del águila o quien sea El light del rosa Porque acaba de saber ser mi cara No estoy dando ninguna Viene un bronto a casa No jodas, a ver si van a ser ellos eh, seguro eh No, 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 pero es... Es salvaje Como que ha sido un montón de vida Es el mamut El mío no pega tan fuerte todavía Espero que no maten al mamut Ya le tiré, ya le tiré Le tiré, le tiré, ya Uff Pero ya tenía miedo eh Porque no la quitan al mamut No la quitan al mamut, chaval No, normal que no le quitan nada Vale, pues ya tenemos más que dos Tengo que tener un saber tú Si, si, un momento voy a... Venga afuera, matar a este Voy a... Es un volador en casa dos ratos, chaval Voy a darle carne Pero no tiene nada No hay nadie Ayer, ven, ven a pegarle a este ¿Aquí, al tío? Estoy ocupado Pero vente, vente, vente Si le queda nada No, al tío no Un... Vale, pues dame un segundo y voy para allá Pues entonces lo pegaré ya Pues está al lado de casa Si, si, ya voy para allá Estoy dándole de comer al águila Tomo, no te voy a matar No quiero nada, me voy a matar Me voy a matar Salí uno de los dos Ahí ya es, tío Te voy a por agua, tío Ya se va, creo Yo salgo, yo salgo No he comido limón Una patate me ha subido media De igual, de todas maneras lo matamos ¿Dónde estás? Vale, lo veo Fran, mañana si... Si sobra tiempo mañana, Fran, hacemos el huerto Hombre, sí, sí, mañana Ya hay que empezar ya con el huerto, casi ¿Estás tú aquí, contrario, con este? No te veo Sí, 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 con este, Fran Vale, vale Ahora Va uno de carne buena Vale, pues metes el A Hay otro, eh Hay otro Vamos a por el otro No queda, no queda, lo que yo dije No queda nada de fibra Se acaba, como no lo haremos, se acaba, eh El último de AR, no sé por qué, YouTube no... Solo, solo tengo un... una hora con diez minutos No sé qué ha pasado con las otras tres horas del vídeo Ya me pasó en un vídeo que me recortó una hora YouTube en esta día me ha recortado tres horas No me ha dejado una hora de todo lo que duró el directo Y nada más, ese día iba mal YouTube Tuvo que ser por algún problema que tenía ¿Esa cómo va? Vamos a tamear primero esta, ya que está por la mitad y luego nos ponemos con la otra O sea, le damos todos los filetes a este y luego también a la otra Sí, pero hay que meterle filetes buenos porque como hemos estado tanto tiempo sin darle nada Pero el filetes de los malos tiene, ¿no? Sí, sí, tranquilo Ah, sí, sobra Vamos a por otro pronto Sí, vamos Vale ¿Estás fuera ya? Sí, vale Sí, 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 yo voy para el siguiente momento Vale, pues vámonos Vale, te sigo, te sigo Vale, mira cómo tira esto Y está en poco nivel Y está en poco nivel, cuando tengamos nivel 50 no me imagino esto lo que tiene que devastar a lo que pille Va a matar la tortuga ya que estamos A la vez de que la tiempo hace menos Frank Dime, dime Desde la estructura con techo, ¿cómo será? Desde donde está el pico de la casa Para atrás ya está, ¿no? No hace falta más, ¿no? ¿Cómo? ¿El qué? La estructura que haremos con techo para los animales Un poco más grande De lo que está un poquito más para adelante ya está Pero de los animales va a llegar hasta la puerta Hasta atrás del todo, hasta atrás del todo de la acantilado, ¿no? Sí, sí, lo de la acantilada, exacto, sí Lo de la casa, haremos una pared de la casa hasta el acantilado Y el recinto de los animales va a ser eso hasta la puerta de salida de nosotros Haremos una muralla por ahí y otra puerta grande para que los animales puedan salir por ahí Tengo que ir a formear con el mamú, creo Porque madera queda poca Sí, por ver, sí Nosotros ya nos encargamos de momento de las pichas estas Así coge unas pocas vallas, es verdad Ves, con el mamú y coge unas pocas vallas narcóticas Mira, llega hasta la madera bien A mí no me da carne buena, nada Mira, un bronto A mí sí, me ha dado uno Espera, ¿de dónde soy? Somos españoles los tres ¿Es tu primer directo? Pues... Si todo sale bien, te cansarás de directo todos los días Si todo sale bien Y no nos joden otra vez Porque como hay un grupo aquí grande Ah, espera, que se baje de la piedra Espera, espera, espera No, no Que se baje de la piedra para que no se bugue Vente para abajo Y si no, se siga volando Ahora ¿Te has cogido? Es lo que me refiero, ¿no? Con lo de la piedra Que antes no pasaba eso todo el rato Queda saltándoles Queda una tienda de banchón Porque puedo reñir, el gachón Y ya ¿Para la carne buena? Ya la buscaré mañana En el momento no Sí, una Sí, tengo dos Dos Una me ha dado Vamos para allá Vamos para casa, yo tengo dos Y uno ¿Qué? Y yo tengo una El mamú que nivel es tal, ¿sabéis? Para eso no son los que te vas poniendo siempre Claro No el zapato que te pone un avión al medio Para arriba Ni idea, no sé De todas maneras estamos llegando a casa Ahora en cuanto llegamos a casa Lo miramos Ah, mirad ahí te digo cuánto está Llena la cantidad improbable de agua lo que tengáis Ahora que estoy viendo aprovechamos Acima el agua que tenemos aquí es dulce, esta será buena para beber Nos dará más vital de vida Hay niebla, ¿no? Sí Pues veo mejor con la niebla que sin la niebla ¿Cómo te come tú ese? No, pero lo que te digo yo, mañana no mucho te conectes Este juego es nuevo, ¿entiendes? Me han metido una actualización que te cagas A ver A ver Pero que... Que lo quite porque yo así estoy agobiado, te lo juro Es que no me entra ganas de jugar Veo todo... Veo todo... Todo lo que esté cerca lo veo todo negro tío Lo veo fatal, no... No tengo como iluminación Lo que te digo yo, los primeros días el Jari y yo cuando el Stone Low era una mierda Pero aquí estábamos No es lo que hay si queríamos jugar No había otra cosa Y como queríamos jugar... Voy a meter ellos Oh, lo has hecho perfecto Frank Demoliste el 2x2 pero no demoliste los fundations No, no me falta con el otro No, 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 para, para, no, no, no Escuchame, mira, escuchame a mí No, 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 no Escuchame a mí No, no, no Escuchame a mí Desde aquí esto resto con la puerta y ahora todo esto Mira, está aquí atrás No, 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 esto es diminuto Que va a quedar Que no, que no, que se choca na vida ¿Diminuto? Sí, sí, sí Pa' los águilas, eh, pa' todo Pa' todo lo que quepan Entonces queda así, ¿no? Mira No, esos dos murallas afuera Mira, donde estoy yo Dos así, ¿no? Mira, así, así Exacto, hasta la puerta Así más o menos Sí, sí, hasta la puerta, hasta aquí, hasta esta esquina Igual Y luego pones una puerta por aquí más o menos No sé Luego lo único que... Vamos a tener que estar todavía haciendo esto No, pero de techo me refiero que de techo Solo vamos a dejar así o un poquito más Luego lo demás sin techo, ¿me entiendes? Esto destapado, ¿donde estoy yo destapado? De techo solo este trocete Luego hay destapado, pues para meter el... Ah, pues hay que poner pincho y todo, porque... Me da más miedo que esté el Terrez ahí al aire libre, tío Ya, la que como no es grande, el cabrón Es que más vale hacerlo No, de todo a uno lo matan Podríamos farmear otro, pues un coñazo Ya, tampoco es tanto, pero... El caso es... Más que era subirlo de nivel y que no dure No meterle a... Mira, esta aguila la ha visto donde está habido Mira, mira aquí Había subido el Terrez dos niveles, eh Mira, Fran, así, ¿no? Así ya está perfecto, no te pase tampoco tú Bueno, espérate, aquí no me deja poner El mamut está al catorce Macho, no me deja... Mamá, me tiene el perro hasta los huevos Por la hierba no sé dónde ponen los putos fundados, macho Como me está que meter estrés YouTube por los palabrotas Voy a flipar, ¿no? ¿Te imaginas? Estaría bueno Sí, sí, sí Pues conmigo va a viajar, eh Por eso, y conmigo también Por eso, y conmigo también Conmigo te denuncian A la cárcel, bueno Por avive a la cárcel Nos cogen presos, esto ¿Tú has visto dónde está el otro en avive? Es la otra aguila, ¿no? Ah, que vaya vigilando Mira aquí Yo ni la estoy mirando Porque estoy con las dos murallas Ni me acuerdo Pues, hombre, tú tienes que estar aquí Que está en casa, no jodas, dándole narcóticos Así con joder a la vía Por culo De aquí, de ahí a la puerta Ahí va bien Pola Hay que coger más vallas O sea, podríais ustedes uno con el mamón Que en dos minutos pilláis un montón Si no, pues ahora voy yo Tres casas, yo cogiendo animales Tres betufran O voy yo y lo hago yo Si, ahora iremos Si, de momento hay narcóticos Aunque eran catorce en casa Y unos están todos ahí Y ya para farnear ahí Yo soy un animal que me dé carne buena Que animales Que voces meterán Con los demás Moviliscos estos Si, a ver cuándo los metan De momento solo está la araña Una araña Y en el trailer se ve el dragón Si, el dragón va a ser el final Pero ese de momento no está Ya ¿Vamos tame a un dragón, mañana? Cuando las metan Bueno, eso no se puede tamear Eso dicen que solo es Si, no, si Si, el llovito canta mea una araña Exacto, si se puede tamear Pero no se puede montar Que diga, que me confundía Para este lado no hay Habrá que ir para otro lado, yo creo ¿Eh? ¿Cómo lo ves tú, clock? ¿El qué? Estoy para otro lado Estoy viendo por el... ¿Sabes del laguito que hay aquí Al lado de casa? Que lo tengo en la montaña Estoy matando de espejos Estoy lleno de animales Hay una casa No, niña De dos bocas me lo cargaba Al rastorcha A ver, con el... Sabes tú Esto revienta demasiado Ahí, ¿Vete a salir del juego? No, ¿Por qué? Pues me acaba de ponerlo Que estás jugando Ah, eso se ha callado mucho No, los puntos ching Una casa de... New order Una casa de New order Sin nada, vente Después son ellos ¿Veis? 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 Voy a ir para otro lado Bueno, voy a coger más Voy a coger el... El mamut, va Y ir a por... De clase a la 1 y media mañana, va Tener... Tener 3 mamut Salir los 3 a... A la vez a por madera En principio andiramos a la casa En 2 mamut New order Es para nada Si se llena de madera Es más rápido Con uno y los demás Descargando todo el rato A ver, ¿Se ha aceptado? A ver... Alza otra... Alza otra vez Esto te estás jugando ahora Bueno, ¿Por qué? Y más con el... Y más con el... Y más con el... Y más con el... Anda que tardas Ya, me tiene... Después... Le puedes quitar todo lo que tenga conmigo Claro, me voy yo con el mamut A coger... Y vaciarlo Mira Mira Ahí aquí un T-rex Rojo Le pego y me voy corriendo Y tengo un busco Enciende mamá Enciende No te preocupes A gusto Puedes decirte lo que quieras Poco estamos por aquí A ver... que no me va y tenéis piedra, necesito piedra para hacer las murallas esas no la puede mira como revienta esto es que pega un norte y coge vallas, árboles y lo que sea ha pegado un bocado en pie, dos coletazor, dos espejos y un poquito pino ¿estás cogiendo madera o valla? si, estoy cogiendo las dos cosas de madera y valla porque yo me he caído sin madera mira tú por dentro, gasto todo lo que haya por dentro mira para subir la vida a la altura rápido le obligas a comer el filete y le subes bueno pues mira, buenas a verlo igual ya no queda nada, cero de madera vamos a darle un cornetazas me ha dado dos picos el tiranjado, dos picos buenos le metió uno al pájaro volador que no da tiempo ni a volar mira cuántas berries, madre mía pero debería de dar un botón para dejar activar que no quiera berries como mejor de poner los fundation eh Frank como? como mejor de poner los fundation esto que no lo ve y no sabe si lo pone bien o mal claro pues os decía ayer que me he costado un poco yo sé que en la otra casa le hice toda la muralla ahora cuando venga para acá miralo Frank, yo lo hago bien así buenas Francisco Chacón, pues estamos, hemos tameado un terrestre, un mamuy estamos ahora mismo terminando la muralla cogiendo carne para tamear dos águilas y ahora mismo yo estoy cogiendo madera con el bicharraco este para no gastar hacha ah pues yo me quedo sin madera cuando tú te hagas madera así vente con el terrestre para acá, no? es que no sé vente para acá y me coges toda la madera que tenga al terrestre el caben 600 ah mira, yo me quedo con las águilas pero espérate, mira ahí era como van pero es un segundo venía las águilas no se pasan encima encima claro me ha cargado un este o con el mamuy ahora me va a durar, mira madre mía lo que me ha durado a mi mamuy me encanta tío, puto animal hay que eliminar conmigo a formas que bueno por mucho que tenga este eso no sube que bicharraco tío es para el otro lado, nos filtramos para el mismo la verdad que costo lo suyo porque fueron muchas horas y avive y yo encima cogiendo narcóticos a mano imaginaos chavales ayer le dimos una currada que flipo ayer le das la escorpión toma el cloque se fue en el mejor momento gilipollas esta todo rayado ya los días pasados pero cuando cogimos la que le dio este puto guapo estuvimos aquí bien lo malo era eso la tira me quedo enganchado de un mamuy voy a matarlo de fastidia eso es lo que te quedas enganchado el mamuy en cualquier lugar tío espera que se recupere esta mina ah si el dibujo de arriba miradlo asi yo tambien me he fijado el mamuy ha visto lo que tiene arriba en la espalda el dibujo pues tiene ahí como una boca bueno a ver que decís vosotros en el directo que veis yo veo ahí como si fuera un árbol de navidad una cosa rara y tiene como una nariz una boca enfadado y con los ojos ahí medio medio enfadado parece que veo yo miradlo ahí como se ve la nariz eso largo para abajo ojo la boca y la nariz eso es lo que veo yo a ver vosotros lo que veis hola hola ahora cada uno vemos una cosa acuérdate lo que te digo es que voy para allá con el tirer no tirer no tuve ta por la madera vamos a seguir con nuestro dejadlo a ver que esta cogiendo carne ah pero si voy para ti o con el tirer te digo si voy para ti o con el tirer te digo por eso como el tirer te digo por eso como el tirer te digo este peda fuerte tu este peda fuerte tu el tirer tiene de cosa tiene de cosa alimentaria y tiene una pique de metal no se que congas aqui a pesar de la mi obra que no tengo esa caja que se le quita todo yo antes de hablar con ellos caro tío que mataron todo el gobierno de momento poder de acuerdo a la flecha de lo que tiene todo inventario de la mierda de la pique lo único que es que la que no tengo así a punto de fondo como como pegar el poder el lo cual y te por ciento por ciento tirados para que el salario de guano no lo vamos a ver no bruto nivel 20 medio también esto es lo que fastidia que está tirándote la valla joder querías águila porque hay un montón de águila también ya no la valla menor al narco de momento ya tengo 400 de madera creo que los árboles aquí están separados y 300 vallas bueno, 213 quita, quita, quita no 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 verdad que el juego este yo pensaba que en este vídeo ser bueno porque tampoco hay mucha gente me ha hecho pero a joder hay un grupo que son 10 o 15 y esto es mortal mira mientras vive hace eso os voy a poner las capturas que tengo vale en la descripción del vídeo ahora la miráis ahora cuando os diga para que veáis lo que tiene el grupo que decimos nosotros que es para fliparlo y cada día tenemos que todo tiene la casa de de osidín de sellana no tiene la bala la puerta gigante de osidín y no sé si bien ahora si bien que es el primo de los ciudadanos pues si tienen un pronto hermano pequeño sí sí cuando lleguemos a la araña lo haremos ahí si nos dejan si es que estamos cada dos puertos empezando de nuevo cuando lleguemos a la araña tiene que pasar todavía a ya ves hay que entrar en todas las cuevas del juego para pillar los artefatos guau y sobre todo en la la cueva de la isla del cubrón es que no es el caso de la zona ya que la que tenía yo al lado y en la isla del entrata de su pueblo que tuvo que sumergirme por abajo y todo eso no pero no viste así que sí pero no viste el gran no viste el huevo que hay para abajo sí 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 como que yo lo vi es flipante ahí hay que lo que hay tiene que costar muchísimo ven y coge ahí el artefacto va sigue haciendo la casa para mí y mirándolos aquí lucho luego cuando bajas allá abajo mil arañas y mil escorpioneros vale ahí os he dejado en la descripción del vídeo os he dejado las capturas de pantalla de la casa de los que os decimos nosotros para que la veáis lo que tienen los pavos venga la casa vais a ver lo que tiene montado tienen un brotón y no tenía cinco terrenes águilas por un tubo escorpiones saber tú lo que os podéis imaginar el 40 ya por fin todos los animales nivel 65 sobre todo los tierres los tierres son 65 de él electricidad una águila también que un águila me mató a mi nivel 65 cuando me levanté y me conecté al juego me ponía a matar una gente a vine a ver el 75 yo me cago de su madre wow mira mira estoy pillando 100 a vive de golpe 97 me ha puesto chaval de madera que flipada chaval y chuy esto está toche encima la cadena es que le queda bien en el culo ahí como si fuera un caballo la verdad que lo han hecho clavar ya está afuera perfecto ya sólo falta subirla y el techo bueno yo estoy ya está atento a los águiles ahí ya ya lo iba a mirar ahí mismo este es que no voy a dejar lootearlo ahora los dos mira a avive coge de mi inventario cosas y lo dejas en carga inventario detrás 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 tengo un pico flecha y como quiere que lo coja como quiere que tu lo te estoy aquí detrás tuya ya le ha metido tres filetas este los buenos si ¿no se van a podrir? no perdón no o uno como uno quita quita ya ese narcótico no queda eh como no haya en casa no quedan yo no tengo más te da un montón de narcóticos no has cogido pues pues ya hostia se ha pegado mi diente de sable ¿sabes? y después se me va a morir creo que te encargas la nano que se mete un decado hostiazo al animal al bajar los bugazos que se mete el juego Frank ahora cuando venga mira una cosa que yo no se como tu quieras hacer la de esto parece que la hacía más porque yo creo que la hacía de otra manera esto se me ha quedado pasca voy a coger más madera y voy para allá macho que bugazos al bajar a la montaña te digo en serio que asco da nano que esto lo mismo o subirla si lo mismo me da esto hasta la nariza ya de esto eh hay dos águilas de aquí sin nadie nada matala matala ya mañana también ame una más y nos quedamos una con cada uno exacto mañana también ame una igual que los bichets pero a lo mejor esta noche viene y no las mata no me ha danzado en todas las animales por eso no mereces pegarnos al palizo pero que no yo las águilas y nosotros lo dejaría en el volcán arriba lo dejaría ahí ahí no creo que suban esta flipada que voy a decir verdad y no creo que venga no creo si las águilas como quieran no compañero las águilas están chetadas vamos a tirar la mitad de la vía de dos golpes si la verdad que el mamut la han clava mucho voy a tirarle peso mientras descansa para águilas abrigo creo coge poca tachico que a la talla feria amo piqui es mucho cojo todo todo pico a también personas de los casos por eso por eso pero eso lo que está llevando 500 de madera esto es una máquina de pago por por el lado de los demás es que estoy ya de nuevo culpa casa culpa casa llevarte la madera y a mirarte lo que estás haciendo estoy hablando ya ahora no estoy diciendo nada después de todo eso y estoy esperando no lo digo como había dicho que querían decirme no se quedara de los de los animales si si por eso que ahora no he hecho nada estoy esperando un poco pero la camina luego a mi mente es una de las que se le dio al perfecto el derecho de momento está por lo que tiene para la gente eso es un entero pero ahora todo esto ha dicho o solo una parte de una parte a mí no me hace falta que te toque te hecha como que te hechemos al final las aguilas ya no se acuerdan mira desde aquí no con que este te hechado desde donde yo de donde estoy pero pero aquí entonces otra puerta no para el techo otra puerta no en la grande una de falta en las aguilas ya no se ya no creo que bueno si podemos mira podemos cerrar pero si pero escúchame si tu pones todo esto de escúchame escúchame si tu pones todo esto de techo en puerta el hueco sigue aquí puede entrar las aguilas volando y meterse ¿sabes lo que te digo? vale si pues le ponemos otra puerta ahí tendrá que haber otro tendrá que haber aquí otra pared y otra puerta es lo malo que con las puertas se jubian las aguilas no yo creo que con dejar solo este espacio mira este espacio a tibio lo cierras todo este espacio lo cierras vale y dejamos todo este espacio sin poner nada no creo que las aguilas se vayan a colar claro y las aguilas si entran una aguila de donde yo estoy volando va bajando y no se choque con ahí va bajando y entrando es que lo que te digo yo que es que las aguilas en cuanto ven techo y eso ya no ya nosotros teníamos huecos en el techo y las aguilas no se colaban era imposible había el ágito y se quedaban ahí no se yo creo que dejando todo esto yo creo que se pueden colar pero bueno como tu veas es que la puerta tu sabes la aguila lo mal que entra por la puerta te acuerdas anoche que nos entraba si ponemos puerta la aguila no entraba pero es que entonces estamos las mismas yo pienso que estamos las mismas pero bueno vale lo dejamos bien vamos a probar tu deja el hueco abierto probamos y si no luego estamos vamos a poner en el hueco una puerta bueno podemos hacer el hueco mas pequeño justamente al tamaño de la aguila yo se que es dejando un hueco justamente el tamaño del aguila que salga y entre no entran las aguilas porque en nuestra primera casa teníamos ya pero si yo lo se si por el techo no van a entrar aunque daiga ya hueco pero yo digo que si un aguila donde estoy yo lo ve va para abajo y no se choca en el techo porque va bajando y entra por el hueco supongo yo lo que yo pienso voy a poner aquí paredes paredes o algo para que no se si algo habrá que hacer voy a poner una puerta lo que me refiero yo es que esto esto que hemos hecho aquí yo lo veo muy grande osea muy necesario pero bueno ya lo dejamos así y ya ponemos techo es necesario es para que los animales no salgan hasta aquí fuera si tu no haces esto aquí los animales se salen hasta aquí fuera esto es para que los animales nunca salen con nosotros de todas maneras vamos a usar este este cacho de techo ya pero si pero ahora mismo aquí estaría el terrestre el mamuto estaría aquí todo lo que podamos meter esto estaría aquí todos los animales osea virtud o cualquier animal que queramos en el techo de las águilas y cuatro animales más tampoco hace falta mucho más pero entonces si alguien se cuela de esta parte el terreno no puede entrar a matar aquí porque el terreno está en la otra parte ¿está lo que te digo? no pero el terrestre luego lo dejamos nosotros tenemos más terrestre aquí podemos dejar Karno lo que queramos no voy a ver no es más que nada para que no nos molesten yo ya no puedo jugar hasta que no se ve día tenéis que mirar a ustedes las águilas porque si no es que aquí nos vamos a estar molestando se van a atacar los animales no podemos salir y eso es una castaña si si las estoy mirando prefiero que sobre espacio que falta estoy vistiendo yo esta le falta ya es que esta casi eh no le queda nada y es más tiene un cliente bueno encima y se ha podido ir se ha podido ir directo lleva dos horitas vale vale perfecto a ver que podemos hacer ahora tenemos madera de sobre ahí para que la vida siga trabajando me puedo ir a por algo de metal vamos a por algo de metal a ver si podemos nada además las águiles también le va a pegar a nuestros dientes de sablo los dientes de sablo también tienen que ir bajo techo bien escondidos claro claro por lo que queramos meter debajo el techo lo podemos meter ahí y al mamú creo que también le pega pero si ponemos el mamú en neutral no pasa nada se desviene ya el terreno es muy neutral si viene alguien ya a matarlo da igual que nos mate otra cosa no hay ya que solución no hay a ver que hay comida en la nevera a ver que hay más comida lo que podemos hacer también es coger mira yo tengo aquí seis paredes ya me ha hecho el bugazo tío a ver aquí este es mi mi ofensor llévate al al mar ay mierda me he caído fuera espera ahora vengo ve a mea vale está mal ahora vamos a poner estás aquí Klaus en casa pero estoy fuera con el águila mirando ya le queda poquito pues llévate porfa el mamú llévatelo de aquí aléjamelo de la casa aquí se atraviesan a poner las paredes ya y vamos a ir y vamos a ir acerrando esta zona y vamos a ir acerrando esta zona vale chavales vale chavales pues voy a hacer lo que ha visto y aprovechar para ir a a mear y a coger algo de beber mientras hace de día lo dejo aquí con Klaus hay ahora mismo 1300 espectadores viendo el directo Klaus cuando venga espero que estos sigas manteniendo eh ¿cuántos? ¿cuántos? 1300 bueno hemos subido a 1700 en un momento espero que cuando vuelva está ¿no? vale vamos otra cosa dime 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 la morella va a ir detrás de altura ¿qué hacemos con el mamú? con el mamú? pues decía yo por pronto hacemos un recintito ahí fuera bien un solo de un piso o lo que sea yo que sé he visto yo que está haciendo la gente por ahí hacer un este de un piso es ya el mamú sin puerta ni nada como lo tenía como lo tenían el este los legios no me acuerdo los legios pero que tenía donde tenían los los terres dentro de la valla si pero los terres si caben por la puerta este no ah vale vale el terres si cabe pensaba que no pasame el link del streaming ah vale perfecto vale perfecto vale vale chavales pues un segundo y ya vengo vale chavales pues un segundo y ya vengo Gracias. 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 Pregunto, Augusto, ¿qué son los rayos? El rayo se tira desde la izquierda. Ah, pues explícanlo. Los IDRO. Los paquetes ayudan, que traen cosas. Ahí está, esto es como si para en el RUN los IDRO. Aunque ya no tocan nada, porque siempre que hagamos hay mierda de footprint. Ya las tenemos casi todas. Yo tengo puntos, a ver. Tengo 14. Aquí, como veis, chavales, aquí han puesto nuevas cosas, ¿vale? Estos dos. Ah, bueno, no han puesto más. Está el casco de minero y la carga fuerte. Lo de la piedra. Ah, bueno, sí, exacto. A ver si hacemos ya el fabricato dentro de dos días o así, bro. Voy a ir a por metal yo mientras. Uy, ¿qué le pasa al terreno? Nada más que tengamos el fabricato, Tenemos que hacer... Uy, me asustó. Tenemos que hacer... Y el otro aquí la batolento, chaval. Madre mía. Se necesita para salir el fabricato. Tenemos que hacer la puerta grande, Frank. Exacto. El oil, más que nada. El oil y yo tenemos. Pero hoy tenemos... Distal, también necesitamos. Distal 15, que hay que ir un poco, y si no hay, se coge. Vamos. Vamos a la hueva. Exacto. Ahora no, ahora no. Ahora no, mañana, o pasado, cuando vayamos al fabricato. Cosas como qué, es que como he ido a coger algo de ver el servicio, ya me he perdido. Están preguntando cosas como qué. ¿Te refieres a los hydros? ¿Qué cosas dan? Es que ya me perdió. Es como qué. A ver qué me dicen. Ya me he perdido, no sé qué están. Si os referís a los hydros, puede tocar de todo. El verde... Tenía los colores por aquí apuntados. El verde era nivel 15, me parece. Los azules 25. Luego los rosas 45. Los amarillos 50. No, 60. No, los amarillos 50. Los rojos. Y los rojos 60, ¿no? Eran algo así. No sé, los morados también, por ahí. Yo sé qué va. Los rojos son los mejores. Después de los rojos van los amarillos. O color oro. Después de los amarillos, color oro, va el rosa. Después va el azul. Después el verde y después el blanco. El blanco es el peor de todos. Entonces, según... Hay cosas como que... Las cosas se refieren a lo que toca adentro. A lo que toca adentro, pues eso. Según el nivel. Si el hydros que coges es de nivel amarillo, que es de nivel 60 o por ahí, pues te toca cosas que están en nivel 60. Que pueden ser armas. Pueden ser el pin de las armas. Pueden ser cosas de metal. Ya, ¿vale? Si coges uno azul que es de nivel 20, te va a tocar cosas como ropa de cuero, picos de piedra, cosas de que están en el nivel 25. Y si tú estás en nivel 25 y vas a abrir un hydros de nivel 45, no puedes. Porque te dice que necesitas nivel 45 mínimo. Por eso tú solo puedes abrir a hidros de tu nivel. Cuando estás en nivel 15, puedes abrir a hidros de 15. Cuando estás en nivel 30, puedes abrir a hidros de 30. Y cuando estás en nivel 65, como yo, podemos abrir todos los hidros que quieras. Y los hidros son... En 40 y con un par de helas, puedo abrir 4 contas. Claro. Y luego, según el hidro que nivel sea, pues te toca mejores cosas o te toca peores. Sí. Pero no sé lo que ha pasado, que ya te digo, que ni de color oro ni nada, que son de los mejores, toca nada. Yo conseguí una K, en un directo estaba, conseguí una K, un rifle de asalto y bastantes cosas. Voy a reparar el pico y hacer metal. Que empieza a ser de día. Sí, va a ser de día. Un trigo y afuera de casa, dos. Yo ya seguí con la muralla, vamos a ver, tío. Ahora uno de ustedes dos que vaya más por filetes, que el otro águila va muy mal, eh. Sí, yo voy a ir a por metal y a por madera. Bueno, pues luego hinchote todo, va a coger filetes, como ha hecho con el otro, que lo ha cogido rápido. ¿Y qué? Filetes de lo bueno para el otro águila. Y luego también mire también. Un ratillo. Cuanto se va de día, tío. Ya, ya. Cuanto se va de día y se viene con la muralla. El avión no está, ya está. Es verdad, ya está. Poné la silla, poné la silla. Mucha bichos grandes la nuestra. Ya tenemos una alga. Atentos que no se haga volando, eh. Que nos persiga. No sigue a mí, no sigue a mí. Me meto en casa como puedas y le doy el... No, que te quiero que te quiero. Pero te saco la que tenga la gana. Te saco la que tenga que quitar. Te saco la sí, así que nos llevan. Ya le quitamos la tinta. Así estaba, de noche. Tenga, la harán el interés con él, por empower, entretenerla. Te saco la silla, te saco la tarjeta, te saco la silla. Estás con él. Te saco, de acuerdo, te saco la silla. Te saco la silla. Te saco la triteta. Te saco la silla. Te saco la tarjeta, te saco la tarjeta, te saco la tarjeta. cargar el baúl o la cogió su interés por terapos trasilla ya tiene que estar un punto en cuanto me llevamos jugando cuando te semana lo que yo hago así claro con el poder de la sala no es el pp creo que todo el mundo ya vamos tres casas con ésta no deja en paz el grupo grande el caso de lo que un grupo bastante bastante freaky esta es el águila que hemos cogido dice uno que lo quiere ver el que? el ayer voy a poner el águila al aire vamos a por ellos a ti no te ven encima lo tenemos cerca chavales esta vive es que nos entera estampanado si quiere que va yo luego hay paracaídas vale porque el águila si se queda sin estamina y talos puede tirar entonces siempre hay paracaídas y cosas para que no ocurra y no te mates te estas yendo ya? si y tambien tambien otras veces si tu compañero va agarrado abajo como cloro y le da a disclam te tira el águila exacto ahora los enseñare ahora cogiremos a cloro a vive para que vea como se engancha con las piernas a uno ya podemos coger un raptor, Frank voy con el águila y el cloro va enganchado y el gilipollas le da a la E y a disclam y nos tiramos los dos ostia y llevamos paracaídas lo dejeis pero sin pulsar la han cogido a alguien la acaban de coger alguien o se ha ido una de dos pues vete si la ha cogido alguien no con un peradomol miralo que cabre me la quita me la quita me la quita me la quita vea el otro que hay en la montaña tu el águila lleva narcotis dentro Frank para darme a mi pues no se va te lo diré pero deja yo poner un montón de narcoticos yo tengo 13 voy a poner el azul que esta en la montaña de frente casa estoy haciendo de día menos más voy a seguir con la muralla se cae con peli esta linda hora voy a subir porque esta muy lejos esta entre árboles voy a coger animales no 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 porque el águila pero también mola del juego de poner primera persona los animales que no tenemos caminar que no me acordaba que esta linda no era otra casi la lia casi la lia madre mía loco menos mal que está atento otra vez que te cae que te cae que te cae muy poca vez espérate que bajen la linda madre mía con nada de esta linda cada vez cada vez que veo un águila me da miedo de que sea una de los pavos claro me da miedo el tío con el pelado mono estaba ahí pero ese no pega eso es lo de lo menos ya pero me puede coger o hacerte alguna no voy a coger dentro si si a mi me ha cogido antes dentro de del sabertooth estaba yo montando el ultimo ah pero el sabertooth pero dentro de un águila no pero pero yo que no no se si yo creo que sí porque si se coger dentro de un sabertooth lo mismo no pienso ahí está creo que es lo mismo no sé lo que pensaba lo que tienes es un poquito más complicado eh un poquito solo eh osea tú tienes que estar encima tú y no verlo a ver si no está tiempo llegar chavales si ah mira no ha bajado aún lo veis no lo digo a los chavales de youtube para que miren el este que preguntaba que está bajando el circulito ese tiene que bajar hasta el suelo una vez que está bajar hasta la hora de coger se puede coger el águila de la noche ha hecho amorfo la que va a denunciar por este detalle a la venta cubra la acabamos de coger ahora mismo bueno lo malo que está en pendiente trabaja del águila hasta abajo a ver dónde la puedo aparcar a ver dónde la puedo aparcar y dónde viven esos tíos tiene la casa de metal aquí pero es de dónde viven en realidad voy a apoyarlo aquí arriba encima del del esta y se queda ni idea vamos bájame bájame tío que no me baja te van a poner copyright por este techo el techo fair igual mientras cubra el otro día sí que te diga casi sirvió madre mía otra vez google print tío esto es acojonante lo voy a coger por pena ya el que te da google print madre mía y de mierda de la brújula y de otro por eso no merece la pena ya entrar por ahí como no la arreglen ya no, ya es una mierda, una mierda normal y después con lo que sea porque antes hemos cogido también y nada los rojos a lo mejor los rojos sí es que el primer día me tocó a mirar acá un montón de balas un montón de de pistolas un montón de silenciadores tú sabes lo que tenía en casa de armas verdad, verdad y una casa de madera y una casa de madera y yo todo cheta de todo que pasa que al día siguiente ya estaba es que es a poco es a poco o mucho como mucho o poco que antes lo han puesto mucho antes había mucho y ahora es muy poco ahora no hay nada pero tiene que poner a media yo que sé tío se han pasado nos tocó también una cosa para hacer electricidad para tener electricidad y farolas en casa esos tío esos tíos tienen la electricidad los legios tienen la electricidad afuera se la podemos joder si algún día iremos cuando tengamos tres águilas es lo que te digo yo con tres águilas y que podemos ir bien a joderlos a ver cómo va este águila ya está hay huecos pero es lo que tú dices por ahí no se puede no no que va que va está perfecto dices tú del techo copyright nano madre mía ven estos por ahí nano voy a hacer una una captura he visto techos por ahí nano de gente en Twitch extranjera nano con techo de mierda nano pero que este tío con más huecos y más mierda mira está perfecto el de nuestra casa está perfecto el ciclo el de la otra pero este es más si no había ningún hueco no había ningún hueco era fea lógicamente porque es imposible hacerla bien pero que no había ningún hueco tío pero así de grande y de alta y todo estaba o más hasta ahora mira aquí una pared Frank exacto aquí una pared y una pared una pared hasta este pilar hasta este pilar y luego de este pilar y ya miramos lo que hacemos hasta aquí a lo mejor no hace falta ni puerta es para que las islas de fuera no vean las islas de dentro por eso es lo que me refería yo pues ya está hay que hacer bares a tope para subir toda la muralla vale vamos a matar un par de animales para coger carne buena voy yo voy yo por voy yo por eso voy yo por eso voy yo por eso voy yo lo tiro con el águila si claro que se puede mirar vamos a darle stamina pero no lo matan no lo matan si no van a ver pero dicho hoy si no van a desmontar no tiene daño por caída he dicho que eso tiene que arreglar pobre mi lo dije todo no lo matan no lo matan yo no tengo que decir llevaron a por agua de este otro de los hábitos de los que le gustan a la gente han estado en el dios finido pd s ¡Sírate! Te vas a recoger los charles y me voy a tratarme... ¡Pierre tu palma! ¡Pierre tu palma! ¿Vale, va? Ciego, con el lag. ¿Tú cómo me ves ahí si no estoy ahí? Dale ahora ahora, ahora me voy a colocar aquí. ¡Pierre! Me acabo de ver con el terreno. ¡Pierre! Baja algo algo, dale a bajar, ahí, ahí, ahí sale, ahora. Ahí lo veis, ahora yo lo hemos enganchado y lo vamos a bajarlo. Bueno, esto me tiro con un parque de ida para que me vean. ¿Lo tienes el parque de ida? No, no, no lo tengo, lo tengo por el ver. Ahora lo creo y me tiro. Te subo alto y te tiro. No, pero hay mucha gente que no habrá visto el paracaídas. Ya, déjame. Vamos a parar, vamos a parar nosotros también. Y así. Vale, ahora esta mina es eso. A ver si ya le veamos rápido. Eh, nada, lleva agua. Dime, dime. Subete para arriba y vamos a por eso. Sí, exacto. Voy a coger a vídeo. Súbeme, súbeme. No me ha cogido, eh. Ya, ya. Tú no te muevas, tú no te muevas. A la hora. Es que si te mueves, es que el lag no te muevas. Dale, dale, dale. Que el puto lag te mueve. Ya, pero es que tú me ves en otro sitio, tío. Ya, es que es eso. Es lo que me pasa a mí, es que tú sabes el club dándole flechas al águila. Y diciendo, le he dado, le he dado. Y yo la veía que la flecha que tiraba el club daban en el cielo. O sea, ahí. El club diciendo todo el rato, le he dado, le he dado, le he dado. No, no, las tengo que dar pocos cojones porque cualquier flecha que tirabas salía fuera. O sea, sé. De 15 flechas que has tirado, yo he visto que de 15 han ido fuera. Y el aguilaje ha tumbado, o sea, se las da toas. Pero... Yo estaba viendo como las flechas iban por el cielo. O sea, sé, para que vean que puto fuego. El tirrex, el tirrex. Ah, voy con el tirrex. Vamos para allá. Sí, vente. Vamos por ellos. Si los mato, yo lo deje, yo lo que puedo. Lo que lo voy a dar. O sea, dos tirrex juntos calla ahí. Lo tengo que ver que ahora me coge mi tirrex. Pa' que pegarme el parque ahí. Espera, esa. Yo voy a meterle al águila un tilete con este pegue. También he cogido metal en 30 Quien ha subido de nivel, mira el terreno ha subido de nivel, que le subo, la resistencia Si, si, le subo la estamina que se gasta muy rapido, esta rapidisimo Va bastante rapido que te perdio tu No, pero el nivel 65 si que tiene que petar eh, le subo la estamina y esto tiene que petarlo Mira los 6 abajo están, los 2 juntitos Quedate que me cargue De esta mina, encima es que tarda mucho en recuperarla tío, vaya mierda Si, si, mira el terreno, ahí os lo enseño A ver si me deja de alguna manera mirarlo bien Ahí lo tenéis Las gafitas que usa el terreno, está ciego Y unas buenas lupas Vamos a poner en primera persona, guau guau En primera persona el terreno, chaval, como revienta esta, te la voy a recargar aquí antes de luchar Vale No os vayáis, no os vayáis, ya me habéis visto y os vais eh, si os vais Si os vais de mi eh, eh Si os vayáis Si os vayáis Si os vayáis Vaya que he peleado Si te fío Me estamos buscando todos los árboles que hay Ha muerto ya Carne buena, mira coge una de carne Deja, me deja Si, si, destirpalo tu Que ha sido Con ese, destirpalo tu porque ya no puedo No puedo cogerlo Espérate que se me ha quedado atrasado Si, con el terreno me ha cogido Como el chaval que es ataca por todos lados, tiene que arreglar esto del juego ya ¿No lo puedes destripar tu ahora? Está aquí abajo en el suelo Eh, entonces sí, saltar el otro Por eso es que así te dará más que a mi Voy por madera Estar el otro aquí Tampoco me quitaron la vida eh Una buena pelea en prima persona Ya está He quitado dos trozos de carne buena por si quieres Yo, sin querer Estriparos tu Vete, vete pa'ca 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 Si, ahí tienes los dos Mira el... El argentavis que se lo como No se le gasta nada de caminar el mamut, tío, el la polla, el chaval, vaya bicho eh La comina mal Vete, hijo de puta Vete, 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 vete Le estan pegando algo a algo al nanguino de esa casa Pues corre Eh que pasa, que pasa, no se que pasa Frank Mira a ver las aguilas, no se, no escucha nada Mira a ver las aguilas que estén bien, los animales No, no, ahora que he escuchado, si coño he escuchado A ver si me persigue alguien a mi, atacandome No, he escuchado a un aguilas, el señor aguilas Coño te lo juro, pegando a algo Imagina aqui que raro A ver el aguilas de fuera Ostia que le estan pegando al aguilas A ver el de fuera, tened que salir, tened que salir Corre, corre, salid, salid Por la muralla, por la muralla Hay un deal, un deal, un deal Como esta atravesando, mira, como esta atravesando Ostia, pues la va a matar Ya lo he matado, ya lo he matado Cuidado, la ha matado al aguilas, nooo ¿Quién ha dado? Yo, si Quiero quitarle las cosas, quitarle las cosas que me lo como Que más otro filete bueno No se reye, mañana Coge montón No, 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 hay que tumbar a otra Tenemos por lo menos 6 filetes buenos Corre, mete la nevera, mete la nevera Fran y vea por este Si, pero me hace falta flecha Tenéis flecha botonarcotica, tenéis Toma yo, yo te dice, salte casi y te dice Esperarte mas Y aqui fuera Deja, los filetes del TR En la nevera Toma 15 Los que tu tienes, ya te da ¿No? Si, si, sobra, sobra Ah, pues lo voy a traer No, 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 voy a por ella No te preocupes, venga, fíjate con el mamu Yo la cojo Ah, pues voy a por madera Fran Fran, no te pillo, son 5 de carne buena Si, si, si En verdad, con los 5 de carne buena, si lo haces bien Hay dos por ahí Sale hasta antes Porque la otra iba a tomarla Ya le da, ya le da Venía por mi Encima esta vez si la meto dentro de casa, tío Voy andole a las flechas y cuando llegue a casa no tengo que tirar de tantas flechas Voy ando a la venta Y tumbar al lado, tampoco hace para que esta ahí No, no Mira, tiene un mamu Claro, hay un mamu Si quiere intentar ver si te ataca No, no, esta Es Aguila, que esta gilipollas, tío No se si capturarla ya, porque esta medio boba Que hago, paso de ella y me voy a por otra Ah, por tirarla ahí, no pasa nada No, no, que esta medio boba, tío Es que no, no se a quien ataca ni que hace, tío, no se Ha ido, ha ido en esa zona Tampoco esta un poco gilipollas Las cosas como son Quiero poner el mamut ahí Me faltan un par de No, salí de la muralla a la izquierda Estoy con el ya Hay un pegato mono en casa, mira a ver que no se a nadie de los estos No, no Voy a ver un pajaro volar y me acojono Puto lag A mí me pasa lo mismo con la salta No, normal como farmea el mamut, tío, que es tan chetao, yo creo que hasta lo bajaran Han pasado Han pasado Han pasado muchísimo, cogen más de la gente No, creo que lo bajan mucho, son dos horas y media No, pasa, ven aquí, guarda, eh Ven aquí, que te voy a dar yo a ti de lo lindo Toma La no buena son 15 minutos, eh Hay una en la de casa ¿Sabes cómo va a dar la de casa? Que sí, que sí, está en casa Estoy dentro de la muralla con ella Estoy peleando ya Mamá, mañana en la clase a la 1 y 20, me va a despertar tú No me pongan alarma Uff, me ha ido Cuidado, no le des, no le des, eh Sí, encima de ella Sí, la he bugeado, dale, que la he bugeado Sí, sí La he bugeado Lo he visto ya Mira, mira Tran, míreme Ya no, ya no Estas fichas ya te he visto en la cola ahí Está a punto de caer, nano Vamos, que me va a matar al final, tío Dale, dale, dale Ahí Si te da ya un montón Otra Es que es nivel 28 No jodas ¡Eh! Vegetta 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 ¿Qué pasa? Vegetta, para, tío Te he vuelto loco, Vegetta Ya no tengo más flechas Tienes que hacer más flechas No tengo más ¿En serio? Si te he dado un montón Pero le estás pegando a alguien a la nuestra también Puedo pararla, cógela y ponla en pasiva Si es que no la ponen, no la ponen pasiva nunca Madre mía, chaval, como lo ha volcado más puñetazos Yo estoy a punto de morir ¿Cuántas flechas? No, no le da puñetazos Que le baja el montón Corre, corre, me he flechado un montón Corre, corre ¿Dónde estás? Me ha matado No pasa nada, parezco Y me da el más Madre mía, loco Si es mejor el águila que el pleno mon Chaval, lo que revienta, nano Te va a matar a los niveles 28 Esa es ideal, eh No, no, ideal Al revés, peor, no No, no, no Voy a coger mi cuerpo No, da igual No, da igual Porque imagínate que no tiene nada De subida esta mina ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rápido, que me voy a matar Rápido, tío ¿Dónde estás? ¿Quieres que haga? ¿Que vuele? Pero ya tiene las flechas hechas Sí, ya le doy yo Vamos a tirarte la aina, estoy yendo No, rápido Que va a matar a mi bicho, nano Me lo llevo, tío ¿Qué quieres que haga? ¿Que vuele? ¿Que no pude ir más rápido? ¿Vegeto? ¿Vegeto? Tranquilízalo 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 Es un poco complicado ¿Sabes? ¿Le está dando ya vida o no? ¿La ves ahí o no? Te va a matar No, estoy yendo para casa Ya estoy al lado de casa No quería dejar el mamon allí solo A ver si lo vas a reventar Al final nos va a matar a los animales Yo la mato, eh A mi me digo, ¿Vienes o la mato, tío? Mira, cógete alto, yo Cógete la vive Ya estoy aquí pesado Muere tú este Lo va a matar ¿Puedo matarla o llevarse a la vida? Ya estoy sé, tío No, no, tiene vida, tiene vida, tiene vida, eh Tío, la primera falla Tío, ahora que soy como afilete, tío Pero... Me está, que no la veo Ah, vea, la veo luchando He dado, pero... Por ahí casa, no la veo Pero métete dentro, desde casa La flecha hasta no la has dado Por lo menos he visto yo que no la has dado Es que es lo que te digo yo Que es que... Esta tampoco la has dado Pues tampoco la he visto dejar por el aire Sí, esa sí, si está clavada Está clavada, mira Pues lo que te digo yo Que yo veo los bugazos Que yo la veo salir... Mira, tú fíjate, Klox Ya verás como algunas las ves salir por el aire Mira, esa también, le he dado La veo clavada, la flecha de tu aviso, eh Joder, tío, está mi cabeza pesada Esa sí que no le he dado Tío, me cago en tu puta madre Que me hacen más en mi cabeza, que esa Esa le he dado Va a tocar todo el porquino esa Me va a tocar hacer más flechas Y hacer más flechas, nada, ¿no? Tío, la otra le he dado Si, la otra le he dado No cae, no cae Esa no Esa no Esa no Sí, esa sí, como que no Si la clava, mira La cabeza lleva También Pues sí ¿A que ves que no le da? Uy, que no la veis Ya, se ha roto el arco Se ha roto el arco Dame flecha, dame flecha Toma, toma, toma Toma Tóma Eso lo tiró rápido Lo tiró rápido Madre mía, para tamear un puto águila Lo que se... Yo lo cló No, no, nivel 28 Joder, es que nivel 28, tú Tienes mucho torpo Yo creo que mejor Ahí es por otra Toma por culo Es que entregamos a por otra Se caduca Se caduca No, me cago un puto Me voy a por otra Muerta, da igual Me voy a por otra Toma por culo, nivel 28 Va a matar aquí tres años Pues sepate no Toma por culo Estera, yo me lo como con... Toma, toma Toma el filete Eh, que me metáis a mí Toma Coge el filete Voy a por otra Dame flecha Toma, drop Ve rápido Tienes que hacer más flechas Pero no tienes tampoco flechas Normales Mira, viene una, viene una Creo que viene una, eh Si, normales, si Toma Toma No, no tengo Las he gastado todas, po No joda Pues espérate No le dejas a la guila Voy a hacer más flechas Madre mía, chaval Ahí arriba hay una Joder, macho Un filete bueno, coño Que se me ha pasado Ah, madre Que lo has podido Yo te puedo hacer flechas Está de nivel 3 No Está de nivel 3 Espérate, voy a hacer flechas Blanco, que haga 10 flechas ¿Te hago narcótico o qué gan? Haz por si acaso Creo que no queda aún O a puñetazos, aunque sea No, 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 a puñetazos no, no, que si no... No, no, no Va a ser un lío No, tiene bastante Tiene 15 Voy a coger más flint Pepe, te ve, voy a coger más flint Y voy para allá ¿Pero cogelo, coño? Ahí está No, pues lo cojo yo Claro Por eso Buenas Sí Voy a coger más... Por lo menos para hacer... Estoy viendo el directo y hay mucho gris, pero... Te diría Está pegando a... Ah, vale, por lo bajo No, mucho, mucho no, pero... Ah, es que no me... No, yo no me acuerdo Yo me pongo a jugar Si no me lo dicen los del directo Ni me acuerdo Le está pegando al mamut, eh? Es igual, no creo que la ganas Ya, ya voy para allá Voy a coger esta pierre, voy Tienes un narcótico Para que haga flecha Yo tengo... yo tengo 14 encima Ya estoy llegando a casa Ya estoy llegando a casa, eh? Sí, no tenemos, sí Dame la... da... Dame la... Dame la flea La ta... Tírame Se está haciendo los narcóticos Tiene que coger los narcóticos, eh? Ven, ven Ahí tiro al suelo Mira, te... te dejo el tajito adentro O sea, el fieber... Vale, te pongo Te he dejado uno de fieber porque no cabía más Joder, me tienes que dejar... déjame más de fieber, déjame más Toma, pillalo Ahí va, ya lo pillo No match, el taj Ahora formé yo dash Tarte prisa Que se van a poder ir los piletes Sí, sí, sí Teniendo frecha... Me he lo acostado Teniendo frecha me voy a acostar a... Tico me mata al final, ya... 1 segundo y encima tengo el arco roto ni más cojones toma hay una flecha vamos a dar el hecho de que vamos a dar el mamu, mira la vida, torte la vida da igual, no sé qué va a bugar en la guerra vamos, no da igual, mira la vida del mamu y otra no la paja, no la paja, no la paja, no la paja aquí bugar, la ves? le juro, le juro le juro, le juro ya ves que bugar con este no se ve bien se ha metido un buen bugazo, no? hostia, ya me le esta comiendo el culo, mira me tira nivel 2 dale la la, dale la 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 no, no, para qué? bueno, si es que le puede también por si le da el mamu digo, pero si no le da bien tenéis que estar atentos que no me la cargue cuando esté con el consciente avisarme, poneros a la de ella mira, si estoy al lado para mañana lo verás es su grito, mira, es su grito es su grito ya, ya está, ya está oh, que bien chaval mira, puedo traer... a ver si el mamu puede salir, yo creo que sí ya le meto yo carne normal la he dormido ya sacalo, bro cloc, dame, que vi por madera tu ve por ti, por macilete cogelo, ya, no tienes que llamar pero llámalo solo a él, con atención tú, pero, cloc, cloc, métele uno solo que se puede ir lo demás a quien le he metido la carne, a que se la he metido al... ahora se la mete bien vale, vamos a por carne buena, cloc tengo alguno ahora mismo metele uno, metele uno ya tú ah, ya quiero ver, antes subo, subo, uno, subo, uno, espera, espera, te saco dale, 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 dale espera, espera, que lo miremos todos que vean en el directo lo que sube vale, dale, dale, dale le prometí, voy a poner otro más ah, bueno, ahora tiene que ponerle la baja ahora tiene que bajar los 50 de comida cuando le bajes 50 de comida, chaval, eso comerá, cuánto le falta 20 le falta 20 le falta 20 por bajar cuando esté cerca, avísame hay que avisar a los del directo, que ya va a comer ¿cuánto le queda a ese filete? ese filete si, no he mirado, estoy cogiendo madera para guardarla yo te lo digo se van a pudrir bastantes la has metido dos, no? 30 segundos a uno si, me lleva el de un minuto allí pero aunque solo claro, pero te he dicho no, no le vale para nada no le vale para nada, no le vale para nada eso, Frank, lo dije antes si, si no le es súper torpo, no le baja las pumas rápido pero el torpo si que está abajo bueno, si está abajo, si tetelo, tetelo, tetelo se va a pudrir justo, tío, 53, 52 tetelo, tetelo, corre corre, corre, corre se ha podrio, tío, justo, tío ya no te lo traigas a comer a comer un filete normal vaya puta mierda vamos a por más, no pasa nada no nos rayemos, vamos a por más uno en 4 minutos tenemos unos minutos que se va a pudrir a lo mejor cocinado se pueden cocinar bien, entonces si, mientras lo cocinas se va a pudrir también si, mientras matamos así que vea ... este no se va a pudrir si ahí, que? que se no se pudiera como que no, si te queda 40 segundos si quieres que haga por eso que le mete otro diciendo, otro combatiente, si uno va al panazo, va a comer otro filete malo pues si no vamos a pegar ya está nos vamos a matar más Le quiero que un punto que a monte avísame, no, no, avíbe, no vaya, avísame cuando le quede poco, que le lleve uno porque si no Ya, ya, que te irá en el número Fran, si lo dejan con hambre No, no, si te dejan con hambre baja mucho el... 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 el término por también no tiene que tener no lograr un día tiempo a ponerle la carne y se la come rápida pero luego no afecta casi la carne no le hace ahora mismo está al 62% si le baja mucho más tú le das un filete de carne no pero la buena digo sí pero le baja el efectivin el término efectivin ya sé lo que lo he mirado y el término efectivin es lo que la valla afecta o sea si cuanto más bajo esté eso significa que la valla menos menos le va afectar la carne a 99% por eso le estoy explicando a lo de youtube ya si tiene más efectiven en el filete le va a subir mucho más que le pude poco exacto cuanto más efectiven tenga el filete más le va a afectar a lo que yo voy a ir va por 60 el también se va a pudrir, estos dos se van a pudrir, vaya a puta mierda deberíamos, debería haber hecho eso del principio lo que está haciendo ahora mira se va a pudrir justo también Frank, otro se va a pudrir justo el tigre parece que son rayas creo, no solo el dibujo, son rayas el otro lo ya es Frank, lo he dirado rápido, me pasado yo ahora 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 ahora, ahora ahora, como otro filete enorme a tío, no siento tú ahora no necesitas aquí y ya saco yo lo que me lo he comido todo se come se lo come se lo comen mira mira troca subie, ahora ahí lo tenéis troca subie mira mira comparado con el otro, ahí tenis la verdad lo que había antes de esto y lo que hay ahora mirad troca subi el doble o el triple, vale vamos a pormas filetes Queda uno, avísame a Ibe Si, este le quedan 7 minutos todavía Y puede ser que solo a Ibe, vamos, no estoy inventado por más Así para no perder tiempo Ah, pero yo veo por madera No, no, ya me quedo yo, metete Ya me quedo yo con él Nomás ahora estoy solo y tengo que traer yo la madera todo el rato Si, aunque tenga 500, hostia Avísame, Fran Si, va por el 79 Claro, por eso es muy importante Que nunca, cuando la estamos capturando Hacer el menos daño posible con la flecha narcótica Porque cuanto más daño reciba Mira la vida que tiene Cuanto más daño reciba El terreno estaba buqueado y estaba a 90 de efectiven Porque lo hicimos perfecto El terreno, el terreno cuando lo hemos capturado la montaña Estaba buqueado entre dos piedras y no se podía mover ni atacarnos Le hemos tirado las flechas y tenía el timing efectivo de 99% Y hemos tardado, os lo juro, 1 hora y 20 Si te lo digo Y la gente lo suele también, en 3 horas o 2 horas y media ¿No? Si, si, mira ¿Pas pisando que puedo ir corriendo? Si, si, o no le queda, o no le queda, tranquilo Porque no se porque el águila tiene tan pocas objeciones Yo creo que hay que darle Frank con la flecha muy poco carga Para que le haga muy poco daño Pues, a veces lo probamos O si, la gente lo probamos con efecto Pegamos con la que se acerque y muy poco cargado Le haremos algún golpe o ella habrá pelea con el contra del mamut o lo que sea, no sé A lo mejor, a lo mejor el... El chavetur que está por y loco dentro de la muralla le habrá dado un toque o algo Pues, o un mamut, a ver Dios Vale, 20 para acá, 20 para acá rápido, 55, 54,6, vale Y yo se me cago con el camino porque tenía en este segundo No, no me hagan así de minuto 52, 51,8, rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Justo, chaval, wow La hemos clavado, loco, ni te lo crees, la hemos clavado Mira lo que ha subido ya ¿La subido 8? Ah, sí, sí, ahora le ponemos Ahora le ponemos con 7,7,8, de esto ya estaría Lo único que es difícil conseguirlo, la verdad, pues sí Pero con esa de tu... Bueno, vamos a... Una persona solo no tiene con nada, se lo está entre varios La verdad, la verdad, la verdad, la verdad La verdad, la verdad, la verdad Vale Buenas, Sebastián Reyes Que tiene... Mañana, mañana, la verdad La verdad, mañana subimos la tubería, que es fácil Sí, sí Y si eso se muere, todo lo hago No, no tengo dos pantallas, utilizo el móvil y... Y el ordenador para jugar Con el móvil estoy mirando los comentarios Voy a matar yo el de arriba Bueno, voy a ayudarte, porque te da la... Que no quites menos vida Mira, vamos a matar el de arriba Vale, vamos a matar el de arriba Vamos a matar el de arriba y el de la izquierda Ya, ahí arriba hay un bronto, eh Lo matamos también, aprovechamos y vamos por la carne Bueno, vamos a tomar la siguiente Vale, yo si no tengo esto Vamos a poner, tengo que ahí ahí Salgo una de carne buena Vale, pues vamos a poner este hueco y vamos para casa Y luego venimos a poder pronto Para que la carne no se pudra Y yo voy a tener que dar la huerta otra vez, y yo ve yo La verdad no, ¿ya la dada más buena? La verdad, la dada más buena La verdad no No me dámida da No me dámida da Vamos a poder pronto, vente Vamos a ir al urlón Vamos a ir al urlón ¿O vamos a poder el bronto? O sea, bueno, vamos a vallelar a la que se pudrirá 2 un lugar de papá como ya y tú la dejas en el inventario la dejas en el inventario es carne fresquita, recién mandó la ropa ha hecho que pongo a tostío a ver, como huele el diente de estable con poco la galferder sí, me metí a mi ahora más despisito últimamente va siempre lagado aunque hagan restar siempre va más ahí tienes el chas que siempre tengo que quitar y lo voy a quitar ahora otra vez por el chasmo le está otro estileta murilabas me voy a quitarlo mira, hay 650 madera por la cara a ver vamos a coger la carne buena una solo tengo una Pablo, va la otra se la meto o la meto a la nevera que hago? el que? no, la carne metesla ya que le da tiempo mira, ahora ha caído al suelo como se ha ido la tuya se la ha comido? la que tu lo has metido? si, si no se ha podido ahí tenis chavales que hoy rápido va yo ahora mismo no estoy mirando el torto lo vais mirando ustedes como el chasmo tiene filete lo vais mirando ustedes la carne es buena, baja 4% y yo tiene dos narcotis ya eh yo tengo mas yo llevo un montón de verdes y quiero que de encima de yo no llevo si un todo, luego lo domesticamos un todo la otra vez ya lo domestiqué es super fácil no lo tiene en el casino en 10 minutos los tiene más difícil encontrarlo es recto no sé si los animales deberían tener también su comida propia porque siempre está al máximo ahí arriba la montaña estaba mira hay un estego y se está bajando lo ves a la derecha? pues si, estoy yendo por secciones si, vamos a ver están pegándome los escorpos en el mundo si, vamos a ver 19 no me fijas ya vamos para arriba vamos a darle primero al este al... no, ya el venerado vamos a ver al... al esteo y luego le damos al otro le va algo saltando un águila eh por allí no sé a que le está pegando eh a nada creo no? a ver nada no a ver nada no a ver nada no a ver si le vamos para allá ve una persona ve una persona no soy ustedes creo eh una persona aquí eh vení 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 una persona se está bajando a la playa está al lado de al lado de al lado de mira 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 al lado de la muralla esta que hay rota al lado de casa Frank? si, debajo de nosotros si vení vení mira se cree que no... 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 tampoco le atacamos está en la playa está en la playa se van a poner los filetes a la... a la... directo bueno a la nevera si, si, si van a mirar quién es a ver lo que quiere no ataque ni nada a ver qué dice creo que está detrás de la roca escondido eh por aquí va andando por aquí va andando está atacando al águila si, está andando, está andando le ha atacado al águila así yo no, no yo he matado a un águila por salvar está el tío al lado pero donde? si no estamos viendo nada porque está escondido otra vez ven a mi mamut está por aquí mira que no me lo he inventado que lo he visto y estaba... con esa escondida acaba de aquí escondida acaba de aquí escondida tú lo has visto a la vivella clonica no no estoy rodeando lo que hay la que hay la que está hablando Frank que dónde estás tú, no? te he dicho en la muralla que hay rota al lado de casa pero por qué lado? por el lado de... de donde cogemos madera por la arena negra o por el otro lado? por ahí justo abajo de la muralla de donde cogemos madera no, por la... la muralla la... si donde coge madera la muralla rota es esa para el otro lado para el otro lado para el otro lado no sé, está escondido por aquí el tío eh si lo buscáis lo contaré ya, pero nosotros no hemos ido a la otra muralla que a la de casa bueno, así aprovechamos y le tomamos la carne si llegamos bueno, cuando te digo la muralla rota es este un cacho de muralla rota es que esto también está rota, la de los autores de más grande eh, pues no sé, ustedes lo buscáis y yo... no se ha podido ir porque no lo he visto tiene que estar conmigo lo que toman es que no nos ataca pues lo dejaremos que haga su marcha ya, ya, a lo menos es un noobie, no sé por eso no, que tampoco me da este da pena yo no sé que tiene que seguir por aquí porque si es uno de los estos van a venir los 10 a revivitarlo en la casa, otra vez yo estoy ahora mismo en casa si echándole de comer a nadie y llegando a casa esa, donde se ha escondido el hijo de puta este mierda, saca el filete a lo dicho este mierda rapido rapido el saber tu se comen los filetes malos si? no, que dice se podrían podrían no no no, no, no pone remove, no spoiler ah, remove no, es que se ha podrían el filete malo se ha podrían, no, que se lo ha podido claro vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver el filete, el filete, el pone remove pero no no si, que no se lo comió que no se lo comió que no se lo comió eso es porque el filete el filete podría ha desaparecido buscadlo, otra, que tiene que estar por aquí yo no lo he visto ir, se lo vamos a ver por esta roca tiene que estar, que lo si está, esto por esta roca vamos a ver si nos ha tirado eh no tío mira ve un poco si no te vas calda 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 este es por aquí para pey también mirando a prestar piedras a ver si lo veo porque no te bajas y quitas el metal a ver clau clau cógeme de cien de madera no que estoy lleno, coge cien de la cien de madera como me voy corriendo a meter de filete y si no me voy a poder ir No, no. Vaya, digo. Vaya, llegare yo. Estoy mirando por las piedras, pero no lo veo al cielo tampoco. Vale, déjalo. Mientras que no le pegue al águila, lo voy a hacer. Porque cuando le pegue se pide... ¡Eh! Hay uno en casa. ¿Es alguno de vosotras? No, no. ¿Es que? No, no, en casa. ¿En qué? Te lo he dicho. Uno de... es ello. Mátalo, mátalo. Que den por culo. No va a entrar. El que yo he visto Esta debajo de la rampa, venid venid y corred Ahí se le ha pillado Ojo de puta Debajo de la rampa, debajo de la rampa Debajo de la rampa, ayude tío Tengo una chaterale ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Lo veo? Si Quítate, quítate en el medio, se te vea a ti ¿Qué? 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 Lo tienes que meter porque dentro ¿Quién es? ¿Quién es? Está escondido debajo Mi idea es que es que hablan rusos Me está matando, hijo de puta ¿Qué tal? Si sale para ver como le muero Me va a matar, me va a matar, matarlo Madre mía Macho, remueve la barrera, quítala A vive tío, y ahora lo matamos nosotros con él ¿Quitala? Ha salido, ha salido Me va a matar, nivel 56 Matarlo, matarlo Macho, si es la polla tío, querís quitar la barrera Pues la polla no, porque Era peor, era para que no se vaya A vive, no, 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 mira Remueve la barrera que lo conmogue con el res Quita la barrera, porfa Voy, voy, a la de 3 Espera, 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 espera Que más rime, espera Una Dos Y tres ¿Ya lo he matado? No lo veo Vale, que se vaya Vamos a hacer Es un hacker, es un hacker Es un hacker o algo, eh Corre, corre, corre Detrás de la casa, detrás de la casa Detrás de la casa, en la barrera de la casa Mírala ahí Ha saltado Yo no veo nada, eh Está saltando para la acantilada Hay que matarlo No, tú, cuidado que el mamó El mamó está fuera, eh No digo nada El mamó está fuera No lo veo, tío Está aquí detrás de la casa Ven, toca Me mata, tío Es que está mi cuerpo, ya no lo veo Pero esta mi cuerpo, yo no lo veo Me mata Me mata Me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, le mata Me mata, me mata Me mata, lo ha mada, lo mada Hijo de puta Hijo de puta Ese 516 ¿Que lleva, que lleva? ¡Buah! ¡Chaval! ¡Buah! 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 Increíble Hay que tapar a la... De todo Ahora lo digo Hay que tapar a la muralla, eh una pica, hachas una rara una seta rara tú me puedes ir a mi cuerpo que yo ya no veo no puedes ir a por aquí un montón de dos picas llevaba enteras chaval andy va el tío ese esto que es el pobrecillo le ha dado un cronazo Fran dime tu trae el puto gordo yo no puedo ir el cuerpo esta por aquí un segundo que me quites llevo un montón de cosas y esta por aquí tengo mucho peso y no puedo ni moverme a lo mejor me pones mis cosas a lo mejor me pones mis cosas a lo mejor me pones mis cosas pongo una antorcha el tío se estaba yendo el tío lleva por mi que carga cosas he echame largo que ya llevo bastantes cosas lleva ropa así de rota ropa rota por ahí para reparar venir aquí coger toma trae tu mete tu el mamut Frank que yo ya no veo y va con arma de ayuda haz coger el arma de tu anda anda que me vas a ayudar que no tengo para hacer una aquí pasando el mamut tío hazla coño que es un momento que no puedo hacer las dos cosas le he dicho a Frank que lo traiga pero que no me puedo mover que estoy pita mi cuerpo de que coge su cuerpo no me puedo mover que estoy con sobredosis yo no sé yo solo quiero que me digan dónde está mi esto que yo no veo yo ahora mismo no me puedo mover aquí que parado yo veo lo mismo que tú que si pero que con una antorcha no yo que no pongo ni con una antorcha yo que no pongo ni con una antorcha no creo que me voy a hacer jajalo que un momento ah tenemos la del peranomón la silla del peranomón está aquí se le hemos quitado donde? la tengo yo al mamut le está pegando al mamut y de donde la ha sacado? quien le está pegando al mamut? hay un dilo y de donde ha sacado la silla esa? eh la ha tenido ya llevaba una silla encima? si loco eh fling anda ya adelante voy a dejar aquí cosas tu pegarra al dilo anda yo no tengo nada no se ni de todo ahí va voló ya está macho pues el tío va a chetar eh ha creado aquí un poco de de este macho una virgen de 56 ahí lo que claro iba con una madura buena eh también hay que decirlo pero buena de metal o de chetín? de metal de metal pero por una antorcha creo que más te da pero por una antorcha que un momento mira aquí lo he visto yo no ese es el dilo cojones no ese es el dilo cojones como una antorcha clon? no se ha pesado? de cada bocazo de la maquina esta en casa no hay fling creo si hay uno justito no hay joder tío en serio puto cuervo que puta madre podemos quitar picas picos de hoja de todo una ropa puc puc ya pilla con todo el animal no puedo darme si va a ver la celda esta esta vale vale ya se porque esta hace falta el fabricato para arreglarla loco la armadura no se para arreglarla la armadura que me parece que se tiene la armadura no te la deja arreglar en el inventario? claro no igual que las haches eso que es en el esmiti hay que repararla ahí? claro ah he hecho un animal andando sin parar no tiene el fabricator todavía? no luego lo haremos voy a dejarlo todo ahí de todas maneras que no se despierda pero hay que hacerlo cuando este el segundo piso porque abajo no caben ahia aqui esta tu cadáver tomas por culo ya no es muerto ah pues no se espérate delicata ahí que yo no veas no el fabricator ni un piso nada mas ah gracias no ocupa mucho ocupa ocupa tela eh la voy a darle si pero a lo largo ya claro pero a la larga pero es que abajo no nos cabe que pelea mas guaya esta tu hijo de puta alter eso es que no se mete lo arriba bueno la quería liar el tio el fabricato arriba de que? tu estas loco pero no? como la se mete abajo no lo romp no la viamos pero el fabricato es muy importante tiene que esta abajo porque no nos rompan pero arriba de metan digo cuando lo pegamos de metan ya pero lo de arriba va esta de madera de momento hay que pasar el esmit y la maquina de metal arriba y poner abajo el fabricato el aguila la viste la estoy mirando como va por menos mal que el tio no la da por ida por el aguila eh ah pues el aguila no o sea la misma no no yo la he mirado y estaba bien el aguila eh no era un montón de lanzas y no moría tío no sé que era para la armadura es que era una rampa para sacarlo para el seguro que vuelve tu crees? el pillo tanto si la armadura de metal no la hace como tina por el estilo no se siente el guanquino de cuatro no se siente el guanquino de cuatro bueno el único lado de un cincuenta y cuatro por eso que no hay no porque armadura no como el que era no porque armadura de metal si yo creo que podrá crear un tipo de tipo de tibia y pico año vale por el aviván no está y estaba no 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 o se ha despertado o o lo han matado o lo han matado así que no nos va a maldicar ya directamente a la muralla y dejamos ya el tamaño de yo no yo estaba cogiendo madera por eso no que ya no vamos a que actuar más o no la veo o estaba aquí no sé yo creo que no la veo yo creo que no la veo es que el tío yo creo que no la ha matado no 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 yo estaba yo habido un momento que la he mirado y estaba ah bueno el tío está muy cerca eh no la puedo matar no 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 que yo lo he visto y ya te digo que estaba eh ah ¿dejó del tío? si 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 mira ahí estaba entonces tiene que estar mira a ver que tiene que estar no se ha despertado si no si se le ha matado a alguien no se ha desaparecido no 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 se ha despertado porque ahí no está el cadáver ni siquiera por eso te quedé yo y el cierre que no tiene aquí eh yo me voy ya mañana es el día voy a dejar aquí joder anda pero claro pero aunque tenemos que hacer la muralla creo no quien ha roto todos los sacos caí uno dentro de casa tío que coño caí uno dentro de casa el pablo se ha roto todos los sacos me lo mato yo me lo mato yo esto es un hacker saco la que no va a matar mía no te lo mato yo me entra por la acción entra para hacer eso no es el retrasado lo que yo lo digo que había había habido la puerta y se va con la una por la cara venís rápido va voy a coger todo lo que pueda venir y voy a coger todo lo que hay dentro ni el pavo no se lo que va a pasar ahora lo miraremos nada me entra joder en serio y ha pasado algo no no lo tengo todo yo lo he matado que había cogido no lo se pues no se lo que había cogido su cuerpo no se donde esta ahí ya lo entiendo deja de pasar no no puedo moverme no puedo moverme que pensaba escaparse y escaparse sin que lo vieron por favor ir creando cofres avive va que no me puedo mover estoy pesado Frank yo no puedo yo no puedo ha cogido Frank dime dime la escopeta me mataste a la clock si me mató a mi pero yo me maté a la otra 32 de hoy sin que deja salir un pan de una cocina vaya rata chaval vallanos de puta vamos a buscarlo con el águila Frank vamos a buscarlo dame caso que no avive de momento vamos a crear la muralla tío que se nos van a colar esta noche cuando no vayamos a dormir tío deja de buscarlo crear la muralla y luego ya lo buscaremos mañana le echo esta la polla ahora tenemos que quedarlo entre los dos nos va a llevar un rato grande tu vienete porque lo cogemos en un momento coge los cofres y crealo yo no me puedo mover ahora mismo si no puedo hasta que se va de día pues tu close tío si no no tengo que estar todo el rato parado tengo torpeso si no deja partida las cosas ahi ven no puedes darle al taburador abrir el inventario ch no puedo hacer nada creo que no ch no puedo abrir el baúl coge esta fibra no puedo hacer nada tío no tengo que coger ni y salir de casa madera hay que de aquí no me puedo mover madera no hay ahora mismo estoy hasta arriba mirale afuera si el miki lo rompió no no el miki no lo rompió no no creo lo que no sé por esa cola el tío no no aquí no habrá dejado la puerta abierta bueno eso es eso sabrá colado dentro yo cuando estaba el tío es cerrado es abierto y cerrado instantáneamente por lo mismo es espacio afuera mira es espacio afuera como esta otra va ahi no habrás mas no habrás mas no no hay que estar afuera que no matan los animales pero como que el clove a que los han matado ya y no quedan no no estan todos poner agresivo al culo lo que digo es que no habréis mas la casa que se queréis fuera ustedes dos y no habrís mas la casa y ponéis El tirreo es el agresivo ponéis tirreo es el agresivo lo que es como con ello tan rápido para que mirarlo eso hay que mirar que queréis rápidamente la ventaja para poder hacer cosas guardaba el tirero en el momento de aflán y con él me pudo mover de aquí no entiende que no puedo un paso no puedo acompasos que no puedo dar no puedo hacer nato para el acuerdo del pecho poco o tira lo odio da lo guarda y viene de lo que no como la tira que el poder de la cera un cofre que este tipo de acción del mundo pesadís y llevo el peso dos mil millones de cosas llevo tres cuatro cofres enteros en mi cuerpo como vente a trocar cosas tendría que operar dos millones de cosas yo no puedo hacer nada hasta que no te cae de día que lo hago por lo que lo estoy diciendo que voy a ganar el dodo no, el dodo no sirve para nada Peso 700 tienes por eso que quien me mueva es imposible si tengo todos los cofres encima mejor de puta la cama hay que dejar perecido hay que crear la cama también a vive eh si morimos la hemos liado eh no lo creo yo lo creo yo pero que no se como donde coña respone ahora mismo el tío debe tener una cama por ahí si tiene que tener una cama por aquí cerca pero dentro de casa hay que responer adentro no plom no pone afuera lo que hay que hacer es poner una muralla hay que poner una muralla más alta para que no se cuelga y ya está se puso ahí una caja voy a ir a defender un asesado que pasa se escucha pegando pasa se escucha pegando salir fuera está matando a los animales los va a matar Klo, 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 pues tú pongasle agresivo ya el repte re rápido sal ya quita... 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 pero la puerta esta rompiendo el cofrito no deja la puerta abierta retrasado Klo Pero que no puedo hacer todo, que no viva, vive Si, puede abrir, cerrar, nos deja puente venta, eso es lo peor Pero esto hay que hacer todo, no me da tiempo Quita, 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 vive, quita Que lo has matado ya, quita, vive, quita, que pasa Eh, ha puesto, ha puesto a puto gorda, ha matado a Gentave nivel 5 Porque lo he puesto en agresivo también Ah, pero que no ha matado, no ha matado a nuestro, a nuestro pájaro, ¿no? El rey, el rey, me doy ya ¿Y nuestro pájaro, ¿dónde está? Está ahí ¿Qué pasa, está loco? Ah, comiendo, se ha comido el cuerpo, ¿qué hace, qué hace? El rey está muy loco, tío Tú, ya no me van a tocar la polla, o sea, Frank, ya no me están tocando los huevos, tío Pero a ver, tú, estos tíos no se llaman ni quién sonar, está mierda, tío Ahora coge, ahora coge la águila y te pone volar y mira dónde viene ¿Quién se ha desmayado? Otro que se llora que me mueve el problema y a ver, tú ¡Joder, tío! De ahora yo no puedo jugar y no puedo verte así ¿Con quién se está pegando el mamú ahora, no? El animal está más loco y encima el mamú que no se puede mover, pobre Hay que ponerles, hacer vallas y poner la murera más alta para que no puedan saltar y ya está Verás como nos respanea más cerca ya, eso que hace que acaba el condam, tiene una cama por aquí cerca. Hacemos de 3 de altura eso. Y ya está, verás como si eso, nos ponemos tú y yo enseguida a vive y no dura un cuarto hora y ya está hecho toda la muralla, un cuarto hora, en cuanto se haga de día, un cuarto hora. Tú con el terrestre vienes a cargar mi madera que yo coja con el resto o al revés y ya está, se está haciendo de día ya. Así, ya con el hecho de 900 de madera o por ahí. Por eso, pero hay un pedazo de tas. Yo tengo pared aquí un par de paredes creas, voy a empezar a poner a paredes. Yo no puedo huir, ojo, ojo, yo ya está haciendo de la vida. Ya está haciendo de la vida, y he dicho que ya tengo paredes yo que voy poniendo las ideas de la copa con la taca llamada. Cuando tengamos dos muros y verás como nos saltan, y verás como vas a decir, ojo, que tanquilidad. Si es que no tengo. Puta, aquí. Estoy lleno de, hace falta hacer más cofre y todo. Yo creo que se ha colado por el clock, que ahora no se acaba de dejar la puerta en la cara, ¿sabes? Ha abierto. Yo no sé lo que ahora es, como vamos a colar, eso sí que no lo sé. Luego lo miraré, como veo no mal que está grabado. Yo conmigo no, si fuera, si podría haber sido conmigo, lo digo. Pero conmigo no, porque en el momento que han estado yo no salió ni entra. Ahora lo miraré ya a ver qué ha pasado. En el directo lo puedo, yo creo que se puede, lo puedo llegar a ver si es que se ha ancorado cuando yo he llegado o como... Yo sé que la puerta me la he encontrado en un momento abierta, a ver, no sé por qué. Pero la cerraba. No estaba en el caso de la otra cosa. No, no, que va a ser, no falta, falta en cofre. Pero que, pues como he faltado en cofre que no hay un cofre que no hay un cofre que no guarda yo todo, claro. Hay que hacer más cofres que a los otros dos. Pues ahora ahora se va a ir a la derecha, no, más que se vaya a la olla. Pues aquí tengo todos los cofres de todos. La portada se abre a la olla a otros dos. Lo pasa que la fibra no sé si queda, eh. Fue que es que la fibra tengo aquí en el cuerpo 400. Luego. no por eso más que nada los cofres los ponemos a ver si puedo yo a ver si me lo llevo hay que estar a la pendiente de los pavos voy a coger yo touch pide fibra madera, donde hay madera, afuera a mi mejor que están, lo que voy a hacer es poner a vejeta en agresivo en agresivo que vejeta no salta al muro, no puede salir cosa que el terreno si lo pone agresivo se nos va a escapar y lo va a perseguir por tus mapas si tengo madera, ahora hago la cama la cama de fuera también la he roto? no, la de fuera está me voy a portar yo ah, va, trae todo aquí mientras se hace de día si, hace de día, eh bueno, por lo menos para mi no, pero yo no veo, llevo todo negro, tío con armaduras en el nivel que están y tonal estos tienen que tener la que hacer en algún lado el TR, el TR se mueve, que pasa mira, mira, que le pasa se mueve? no, el mamut se mueve el puto gordo, no puedo, a ver creo que está el tío, ven tu, ven tu que no quiero salir se mueve vegeta vegeta y puto gordo no 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 dime, 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 que no, que te estoy hablando, que no creo te entro, tío, no te escuchas, si hablo no te escuchas no te escuchas no sé, que estará, que está agresivo te hace esto, que a que la puerta está agresivo, no, que ha puesto el arma más agresivo, eh pues entonces algo ahí, porque si estamos viendo porque hay algo por ahí si, si, está el tío, lo de la casa está tío aquí, está tío aquí pesado, tío bueno, me voy a ir yo con el aire, voy a irme 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 es la montura, vale, la montura, la silla, que lo que más vale de ellos y dejar los 3 aquí de ataque si, ahora hacemos la haced una muralla de 3, el mamu que hace? lo dejas fuera? no, el mamu también, de no, lo dejamos dentro y mañana rompemos la pared el mamu no lo dejo fuera ya romperé mañana una pared y lo saco el mamu ahora mismo es el más preciado que es el que más ha costado, también ahora los demás son en su momento lo que no sé quién son esos tíos, yo nunca los he visto esos tíos, eh y la máscara... ¿te he visto la máscara que llevaba en la cabeza, que guapa tío? Pinta ahí negra y todo Está chulísima, tío, el cabrón ¿Dónde está el águila? ¿Dónde está el águila? ¿Dónde está el águila? ¿Dónde está el águila? ¿Cómo no va a estar el águila? A ver... Yo subí para arriba Ah, justo, repiteme la pregunta, es que no me he enterado Número y yo te contesto, ahora Hijo de puta Madre chonera, viniendo aquí a molestar Estoy cojiendo para Frank, ahora le voy a coger atrás Y ya ves de dónde salgo Estoy cojiendo para Frank, ahora le voy a coger atrás Y ya ves de dónde salgo Estaba detrás de la casa Pues eso es bueno, dejar al sabertús ahí en ataque Mira, mira el terreno, mira el terreno, mira el terreno Sol, es tú, 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 que la liamos ¿Por qué? Que el terreno sale solo ¿Qué? Frank, no, 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 no Míntalo, míntalo Está yendo el terreno, y el vegeta, ¿qué hace? Es que el gilipolle le estaba puesto también Al vegeta en... es que es retrasado Que no, que el vegeta, el vegeta lo he puesto Yo te estoy diciendo, deja solo a vegeta desde ataque Que no se puede salir Pero que se han pirado, que se han pirado los dos Los dos, los son dañitos, ¿eh? Se han ido ya, se han ido Pues persíguelo, ¿dónde están? Me acabo en la montaña Ahí no digo dónde están, en medio de la montaña Baja por ellos Que no lo de, no lo de en agresivo, que se salen Ya, pues entonces de dejarlo dentro sin agresivo ¿Las has cogido ya? Diga a uno que te persigan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? A vive, habla, coño, ¿dónde cojones estás? En la montaña, coñendo los bichos Oye, en la montaña estaba yo, no te veo En la montaña, al lado de casa Han ido lejos, ya no, ya no se han llegado El vegeta, o lo llevaré, sigo en el terreno Pero diré que te, le he dicho al vegeta que te siga, ¿no? Pues ya no te veo, tío Oye, ya al lado de casa ¿Tanto following a mí o qué? La madre que los parió Buenas noches, José Luis Sí, va Bueno, también está Vamos rápidamente a la muralla y no nos molesten más Vale, va A ver, dos follados, chaval, los dos Por pesado El tío seguro que está por aquí atrás Está dentro seguro de la muralla No creo que quita la valla Yo creo que han entrado por la vallita que tenemos fuera Para entrar el mamú y sacarlo Y salir, sí que salen por detrás Por la cantidad Ahora voy a poner una pared, por si entran a ver cómo salen La primera pared que voy a poner va a ser esa A ver cómo narices salen cuando entran En salta no se puede tomar Cuánto metal hay, macho, esta montaña está petada Ahora hemos jugado la mochila de peda Pero han venido ya La siguiente vez han venido sin nada O sea, tienen que tener la casa por aquí cerca O algo Como el spam de algo Por eso Por eso quiero ir a mirar Por la siguiente vez que han venido sin nada Eso es de vacío Ahora estaba el tío negro desnudo Por eso quiero ir a mirar con el águila Lo que me extraña a mí es cómo se han colado Pero eso voy a... ¿Estando? No, no, cómo se han colado dentro de casa Nada, pues con la... Les ha dejado el club la puerta abierta No juego el cuello No se lo hago, no miraré, a ver He hecho un vistazo rápido con el águila Y ahora me pongo a hacer vaya Sí, pero ponte rápido Que se hace de noche Y luego no me voy a poder hacer nada Sí, sí, hace un momento Que quiero saber dónde viene el tío Un monstruo está aquí con el peranomo montado Enganchado con la pierna mía Vete pa' casa, vete pa' casa Vete pa' casa ¿Ve un voy a perder? Me parece Me parece Me parece Me lo podéis confirmar uno del directo Se han visto que yo Tive un volador Toda leche Tzvk Corta Teo Tzvk Tzvk Un volador del dinero Va a dejar aquí Un volador del dinero Vaya rata como quiere conseguir las cosas No me voy a alejar yo tampoco mucho de casa Voy a coger una apocatás y me quedo ahí Está parando, se está parando Yo no sé si venía un enganchado No sé si son ellos Seguro me ha puesto el cuello Me están atacando, me están disparando ¿Disparando con arma? Han disparado y creo que ha sido un arma Una flecha así No sé Me matan Vente para acá Estoy yendo, creo que es un rifle Me están dando de todo lejos Vente corriendo Tiene poca vida, le van a matar Que no, que corran nada Que si que estoy corriendo Fran No digas más que corran Que el tío no te puede atacar nada Mira lo que lo deja de vida Bueno lo que le ha dejado Pero sigue corriendo, no te puede matar Si el tío está parado allí Si, si me puede matar, no me ha matado Porque no ha querido, porque me falta de vida Nada Creo que tiene un rifle ¿Por qué te dispara desde el pedaño mono o te dispara desde el suelo? No, han parado en la muralla esa del agua Y creo que no, creo que es más de uno Veniendo Mira la vida que le ha dejado Mira el águila, mira la vida que le ha dejado Me ha dado tres tiros, yo creo que ese era un francotirado largo Me ha dado de todo lejos Vamos a meter el águila Vamos a ponernos ya rápido No te distraiga nada, va a muralla Va a venir y le va a meter un tiro y lo va a matar No, no, tú ponte muralla y no nos matan Ya vamos ya, te vamos todo el puto día para hacer una muralla No, no, de la noche está la casa igual Nada más que cuatro techos Porque hemos estameado, vimos cosas y no hemos hecho esto Ustedes habéis dicho estameado y eso eh, ya no Me da igual Ya va Es que tenemos que estar pendiente de casa ahora, tío Ya bueno, si estás pendiente no pasa nada No cojas madera de momento, hay madera, vamos coger fibra No, 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 estoy sacando el morro al camello de allí Vamos a ver que asco, ya vamos a empezar Pues y pronto empezamos ya, macho, la madre que nos parió O sea, ostia, nos hemos hecho la, 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 la cama Igual, bueno, está, de momento está de afuera ¿Está de afuera? Sí Y ahora mismo la muralla, espero taparla rápido Yo creo que el tío ya tiene que colar con lo del lag, se ha quedado ahí Esperándone y se nos ha colado Alguna No, yo creo que se va a la puerta abierta No, yo creo que se va a la puerta abierta Voy a ponerle a hacer vallas como y no costara Creo que, pero a paredes no, no, no la, los fence, eh Me da, me da caro para los paredes, no paredes Uy, no sé como coño me ha metido tan fuerte, casi me mataba a Águila Un tiro mal y me lo mataba Que problema, que la gente va por ahí con armas y tú no vas con nada A ver Poder, poder al nivel cincuenta y tío Pelea, 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 ven para acá, algo pasa Es el dilo, creo, ¿no? Aquí, me están pegando los dilos Ah, pues sí, pues sí, pues sí Sí, se da eso Vea, mira, no mira de tal manera Hay tres pájaros voladoras allí medio parados Estos son aquellos, seguro Sí, los he visto Pero es que no sé No, no, no No sé si son normales o no Creo que son normales Tienen silla, ¿no? No sé, es que están muy parados ahí, no me hace gracia cómo están parados Me alegro a mí por eso Hay cuatro No tienen silla, creo, ¿no? No tienen silla Y revolta en la misma vez, mira, vienen para acá ¿Sol? 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 Ah, no, son de ellos, me han cogido, me han cogido Me van a matar No me jodas Son de ellos, me van a matar Mira, me ha soltado porque le he matado un montón Son de ellos todos, ¿no? Pero, ¿y cómo vienen? ¿Vienen montajes ellos o no? No, que ha bajado, que ha bajado, que ha bajado, me van a matar, ha bajado Corre, corre, vente para casa Coge el TR, coge el TR No, no, coge el TR, coge el TR Me va a matar, ¿eh? Vente, vente para casa Vente para casa, vente para casa, vente para casa Pero, ¿cómo quiere que entre? ¿Cómo quiere que entre? ¿Cómo quiere que entre? Coge el TR, ya, coge el TR ¿Cómo ocurre para abajo con las medallas, eh? ¿Has salido con el TR tú? Sí Ahora se me queda atascar el TRZ aquí Ya, pero aquí están... Está... Hay TRZ por lo menos, hay TRZ por lo menos volando Con el... con los petranodones, tío ¿Habrá alguna escopeta con balas o algo, tío? Ya, a ver O flecha de narcóticos, aunque sea, hazte un montón de flechas, ¿eh? Tío, pero si... lo que no quiero es que maten al pájaro Con nada más que baje es matar al pájaro o algo, tío Joder, tío, qué pesas Ya, a ver, nada Es que es el problema, que ellos ya van tochetados y nosotros estamos empezando y... Así... Es que ahora no hay narcóticos, tío Y ahora no hay ni puto narcóticos, tío Ya no hay ni puto narcótico, tío Están no hay ni puto narcótico, tío No sé qué están haciendo, pero están en allí los distintivos Si se van a ver con el TRZ La última que ha ido el power estetón, no hay más cojones, tío Claro, pero que han hecho con los baúles, están todos vacíos Se hablan a ellos, ¿cómo que están todos vacíos? Yo tengo cosas encima, yo he llenado todo lo que podía Mira, están por ahí bajados Vienen 3 o 4, adiós casa Pero que están todos los pavos vacíos Que si he dejado yo un montón de cosas Como van a estar vacíos Vale, hay 4 o 5 pavos, tío Esto es para fliparlo Mira si hay alguna vista en la carga Tío, si lo malo son los animales, porque la tasa No nos van a hacer ahora, creo Vamos a entender por tejer los animales Más teje de echar narcóticas No es pobre Este tiene 2 balas Si vengan las pistolas que tengan balas Fue malo que ahí tiene, me imagino Están haciendo aquí una encerrona que no veas Tú cátete, cátete todo el rato con ese Cátete todo el rato con el tío Encima necesito bebé, ¿sabes? Comete vaya del este si hay alguna o algo Pelea, pelea Eso es lo que queremos nosotros Pelea, ni más cojones Lo que necesitamos Cero un 5 o 6, somos 2 Pero está, llevo 2 balas, a ver si hay algo Tiene un terreno Tú tú estás aquí hasta que se metan ellos Ah, ya, ya Haciendo conmigo que le da un montón Creo que está matando tranquilos No sé, me da miedo 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 No, pero da igual Si solo lo pueden abrir los otros Pero le tenemos que poner pin igual ¿Por qué? Que sí, que no Porle pin Porle pin Porle pin, me cago en la puta Corre Que sí, métele pin Que por eso están viniendo todos No, no, métele pin No, no, claro, tío Seguro se fue por eso, no, no Claro Pues yo qué sé Si no lo pones tú Yo no sé Yo nunca Si yo no puse la puerta ¿Cómo no le vas a poner pin en la puerta? Yo qué sé Una vez que pongas pin No hace falta que pongamos otro pin Pero sí que hace falta que la puerta tenga pin Pon la de la muralla, rápido Claro No, si ya la ha puesto La de la muralla Por eso pudo entrar el otro Ah, pero me dice a mí ¿No lo pones tú? Que yo no puedo bajarme Que lo estoy mirando a los todos Los tengo todos localizados Mira encima de la piedra a los todos Que sí Que sí Pero cuando lo hemos hecho Cuando lo hemos hecho Tampoco lo has puesto tú Tampoco está por allá El polvo El águila, el águila, el águila El águila, el águila ¿Este está andando? Se ha metido el tío adentro Se ha metido el tío adentro Míralo La cama, la cama Está rompiendo la cama Está rompiendo la cama Mira que lo hemos matado Buena, buena, buena Lo hemos matado al pavo Lo hemos matado al pavo Sí, sí, sí Mira, mira si entran más Mira si entran más Hostia No, es... Sienta quiénes son ¿Quiénes son? Joder, tío Se ha tirado, se ha tirado el bicho nuestro El bicho de los brazos se ha tirado El vegeta El agente avisa ha muerto Sí, joder, el nofseg, tío Para, para el este, para lo tío Que no se lance, na, no armamos Para lo tío, para lo Coge las cosas del cuerpo que está allí O no sé lo que hay allí, cógele Que está su cuerpo, que tiene un montón de armadura y un montón de cosas Cógeselo Tú si no nos van a reventar, nos tiramos y atras de cero No está el cuerpo, no lo veo En la mochila, tío, en la cama, en la cama, en la cama Mira lo que tiene el tío dentro Me entro dentro de casa La casa no la van a tocar los animales Ah, no tiene nada Voy a intentar alejarlos, voy a por ellos, tío Lo siento, yo antes de cundir a la casa voy a intentar ir al ataque Se mataron el argentado y Frank Ya, ya, el argentado y me da igual Si lo acabamos de capturar ahora mismo, hace un segundo Venga, y más cojones, enanos Si se rayan en estos, sí Se van a matar al terreno, me matan al terreno ¿Sí? No, de momento nos van a quitar una pocavira Corre, corre Sí, me están disparando flechas, corre, corre, hard Eh, sal con algo Se han conflechado con algo Tienes que tener flechas ahí para dispararle No, tengo dos balas, no tengo ni flechas Pues disparale, vayas, disparale, vayas Me has desmayado, me has desmayado Vente, vente para casa que me has desmayado Me matan, me matan, me matan, me matan, me matan Me van a matar al terreno, tío Pues ya está, pues a chupar Corre Que no puedo correr, que no puedo correr Lo he matado, lo he matado, no No tengo stamina Me lo matan, me lo matan Ya está muerto, ya está muerto Es que lo sabía Pues vete, pues vete Que no puedo correr, no entiendes que no puedo correr Ya lo han matado, nano Pues ya está, pues vamos pirando de selve Yo paso igual, eh No te vas a pirar de selve Ni qué cojones te vas a pirar de selve, nano No empecemos como Sí, tío Son unos pesados, tío Yo paso Que no, yo no voy a Ya verás como lo tiro Yo no voy a coger otro terreno Mira, ya le he matado yo otro bicho Venga, que no pasa nada Tira, tira a pelear Me cago en la puta, nano Ya me ha matado yo tres Venga, va Va a matar a mí, venga, va Pero hemos matado tres Ay, me sé que son diez, nano No podemos hacer más Pero sal, venga, pues más Ya está Que pesado, que me he desmayado No lo digas más De salir Que con trabajo lo digas peor Que me he desmayado ya Ahora voy con el mamú No, con mi este Míralo aquí El pavo, cabrón Ven aquí Voy a cobrar tú Ven aquí, hijo de puta Con vuestra puta madre de cabrones Vamos coja yo Me voy a acabar He hecho ya Ven para acá, ven para acá Tío, listo, ven Toma, lo ha matado, toma ¿Qué pasa ahora? Vamos, Avidi, que podemos Cojones Aparece como pueda Que no sigue para nada eso Que sí, que puede Que nos hemos matado Que no hay gente Que no hay gente de aquí Sí, dale, dale, que puede Que quedan tres, nano Que quedan tres Que vale, pero te han matado Terrellito Que yo pasé Que a mí me dio igual terrellito Que a mí me dio igual terrellito Que a mí me dio igual terrellito Ya está aquí Me ha cogido ahora Me ha enganchado Es el terrellito Lo agarraron una hora y media, Avidi Claro, tío, nano Que el terrellito Peleada Pero si no, que no me salió Porque no querido Ya me ha matado Ah, tío, me ha matado Ahora ya no te hemos caído Y otro me tendré El otro me tendré Andando con Claro que no se puede Ganar contra un equipo De acogadores Y son seis Mira, ya no tengo cama Ahora ya no puedo aparecer Ataba para oculo Ahora no pues Ahora nos mata He matado en el mambo El pecerado En el aire No sé ni cómo lo he hecho Mata a todos Con el mambo A matar a todos Cuando tengas libre Hazme una cama Tío, no para otra He matado a todos Los peceranos Ya ni nada Vale, pues intenta matar A los tíos Mata a todos los tíos Y hazme cama Rápido Yo hasta que no hagas la cama No puedo jugar Hazme matando a flechazo Hazme matando a flechazo Hazme matando al mambo a flechazo Hazme matando al mambo a flechazo Tú tira flechazo por ellos No, no, no puedo Yo ya me voy a matar Y me voy a quedar sin cama Pues hago corriendo donde pueda Madre mía, vaya liada Hazme matando al mambo a flechazo Pues está corriendo para desear Vete, vete lejos Mambo va a morir Vete, vete lejos con el mambo Está corriendo Que tiene muchas caminas Está corriendo No, si no se puede salir No se puede salir Pero que está en casa, tío ¿Cómo va a salir el mambo? Dime, ¿cómo piensas tú? Que está dentro de casa Me refiero ¿Dónde está? Ahora acabo de entrar Para que ahora te haga una cama Pero que el mambo no puede hacer nada Si el mambo no puede salir Por la puerta Yo aparecí aquí Está matando Está matando Que pesado, nano Además no hay ni touch Son sido siete, nano Esto es increíble, nano Qué pesadilla Ya está matando, mambo Te he puesto una cama, Fran Pero yo paso, yo me estoy inactivo Yo no voy a huayar Pero nano vive Pero que me estás contando Nano, lucha, tío Que nano vive Que no me toma la cabeza Que esto es una mierda Que estamos sortidos así Con casa Y no nos da tiempo a hacer nada Y morimos Porque está ese puto clan Que se pega a 24-7 aquí Y no se puede hacer nada Y no hay más gente Somos los únicos Yo paso debo así Es que es lo único que queda Es que no queda También pueden irse de otro server, eh Fran Yo creo que el nivel no cuesta mucho A menos si ya tenés experiencia Como vos ahora Es que no van a haber clanes de 5 o 6, nano Pues yo es que estamos en la misma, nano Sí, pero que no es lo mismo No estaremos solos, ni nada Es una mierda Pero si ahora lo sabemos del primer día Si teníamos una dentro Si teníamos camas dentro también Pero ahora quedan rotos Ya te he puesto una Te he dicho 50 veces Ya, 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 ya Ya estoy saliendo, ya Yo ya morí ahora Y solté en la cama Que yo no flecha narcótica Exacto, flecha narcótica Si podíamos con ellos Y no quedaban casi Si me han quedado Por lo menos a tres o cuatro Pero Ahora cuando abra Fuera Ahora cuando abra la puerta Vamos a entrar No puedo abrir ahora Déjame que me haga una Que tenga una Ha matado un animal ¿Más o están todos los demás Animales vivos? Vamos para allá Cierra la puerta tú ahora, vive Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ha matado todos los animales Pero los tíos han ido Aquí no hay nadie Yo creo que te he dicho yo Aquí no hay ni Cristo ya No, me enteras No, a todas sus armaduras Y toda A vive Que está todo su ropa Sal fuera, a vive Que está todo su ropa Y todo que te van chetao Sal fuera, a vive Me cago en la puta Rápido, rápido Que he pensado Cállate en la puta boca Que no chillen más Macho, si es que lleva medio Estás en la puerta a casa Sin moverte toda la mierda Ahora, tío Es uno de vida Pesado Me da igual que estés uno de vida Pero sal, tío No te quedes ahí Mira, mira cuánta armadura tienen, tío Si van petados Pero no te puedo quedar todo el día Y en casa paraba Y sin hacer nada No, que me matan Sí, porque Quiero morir Y coger mis cosas Lo veo, ya he muerto Ahora cogemos todas las Ahora tiene cinco minutos de entrada No va a poder entrar Ahora me has dejado Para mi tiras ¿Y qué has luteado? ¿Qué has luteado? Un montón de cosas En el cuerpo que va a ver Y los cuerpos que fuera Sí, sí, un montón Si está los cuerpos de fuera lleno Que fuera cuatro Cuatro, cuatro Claro Pero es que no hubiera No puedo salir con tu cuerpo lleno Voy a quitarle toda la silla A todos los animales que han matado Pero menos que tengamos la silla El carro este No sé ni cómo se ha metido ¿Quién lo ha metido aquí al carro? No, no tengo ni idea Sí, muy fácil Sí, muy fácil meterlo Mira, nuestro animal Voy a quitar la silla El carro era salvaje El carro no puede Atravesar la muerte Yo voy a morir Yo voy a morir dentro Con mi cosa y salgo Pero es que no hay cama Que no hay cama Que la cama Que la cama tiene respaldo No vas a poder apagar No vas a poder apagar Sí, por la espero Por la espero Otro poco No puede Pues entonces En vez de esperarla Pues ven, ven haciendo Ahí sí, pues salí con la vida Que tiene fuera Mira lo que hay Mira, estarte aquí dentro Ya lo he matado Toma un poco Lo están impidiendo ya de ensignar Lo hemos dejado pelado, chaval Lo hemos dejado pelado, vive Sí, pero si eso me da igual Me gusta ver que ahora Perdamos todo el animal Y si nos hacemos de casa Va a ser lo mismo Tengo la armadura de metal No tienes material Para entrar en la casa de metal Si no se hubieran entrado Unos de cuatro Ahora mañana Lutea todos los animales Otra vez, vaya puta Yo dije, ya morí Ya morí Yo solo ya morí Ya, pero tenemos Un montón de cosas Lo único que han hecho Es matar a los animales Lo único Lo único Pero que no te enteras Que me da igual las cosas Y lo que no quiero Es que nos jodan Lo más jodido Toda la vida Que llevamos aquí en este cerdo Eso sí puede ser No me sale No me sale Cuánto le cae a la cama Míralo tú vuelvo Acá lo digo Joder, la están echando otra vez La cama le quedan Un minuto cincuenta Están por aquí otra vez Algún águila De no más Vendrá a comerse A nuestro este Acá con su puta madre Ya no he pegado el cuerpo Y por qué no está aquí el cuerpo Me han equipado aquí la mierda Me han matado ellos Y me van a matar Toda la mierda Por eso quería matar Toda la mierda De este rato Solo han dejado Solo ha quedado Toda vida Ah, ¿sí? ¿Sigue vivo? Sí, tú sabes A ver tú Que sigue vivo Mira los pavos ahí fuera Pasa, pasa ¿Qué pasa? Mira, el tío vestido de verde Pasa, pasa Que te voy a dar yo de la acera Ven Me enseñaré a jugar A este jueguecito Ven Hello, man Hello, hello Están ahí los dos Están lutando las cosas Voy a luchar contra ellos Me la voy a arreglar Me la juego, tío Vamos a procurar Me aloja 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 No sé si me valdrá De algo Me viene de algo De momento Le estoy dando Le estoy dando De momento Me han matado No pa' jana Un red Madre mía Si son en el nivel 65 Fua Dice que el techo No es vio para nada Si no llegamos a hacer el techo No tenemos animales ya de ayer ¿Qué ha dicho eso? O del techo Pero estos son unos putos pesados ¿Qué ha dicho lo del techo? El... Rorosas P3 Si un que hubiera hecho la venía con 6 pelanormón Si tuvieran metido aquí en tu casa ¿Me entiendes? Venían a meterse dentro de casa Pero estaba más claro que el agua Si ellos ya venían a lo que venían Ellos ya sabían Son 6 o 7 Y hasta tarde nos han dicho Ya cuando eso Que ya vendían A echar una visita Son unos pesados Y unos pesados son Cada día que vayamos a... Vivimos en un lado Nos descubren donde vivimos Y nos hacen la vida imposible Siempre la misma historia Y ese mismo clan Son tres o dos clanes grandes Que son amigos Cuando atacas a uno Vienen todos los clanes Junto a por ti Como nos pasó a nosotros Como dice Avive Yo creo que ya merece la pena Y ese otro lado No, no Otro server que merezca la pena Y vaya bien Porque está encima Este server es una mierda No se puede jugar en un día Otro server Yo creo que la resolución es O sea, como han hecho Wipe Avive en los oficiales Y no es un oficial A tomar por culo, tío El Wipe lo han hecho hoy Era por culo Le matamos Le matamos a los animales Y nos vamos Que va, que va Mañana ni matar a los animales Y nada Directamente empezamos mañana allí Desde cero Ya tomo por saco ¿Qué vamos a hacerle? Trataba solo de las notas Es que así es imposible No va a matar todo Es que lo quizá vive Ahora otra vez Nos han descubierto Van a venir otra vez Ahora esta noche Con 12-4 Y nos van a tirar la casa abajo Como ir otra vez Porque como son tantos Encima un server búlgaro Que aquí a ver quién la hace ganar ¿Quién es de objeto? Esto era un español Esto lo pasaría como a nosotros Que vinieron el primer día Y dijeron Mira, el único server que va A jugar aquí Claro Sí, sí, sí Me ha matado a ver el tirón ¿Sabes? El tirón me ha matado a ti Enconciente Que una que nadie venía Parezcan más por allí Yo creo que nos vamos a hacer eso ya Es que lo que dices tú Va, mañana me pongo a tamear Un águila Me tameo mi Mi rino Me tameo todo Y al momento van a volver a matar Si son 10 Y eso es que son los mismos Es que son los mismos Yo le voy a insultar un poquito Estoy aburrido Ya pasó hoy No, no, ya no Voy a cortar directo A ver, no, que vean un poco Cómo va La quitazón de los delincuentes Estos Y cabrones Ya podrán, ¿sabes o no? Ya podrán tú Ha muerto el saber tuya Esto vendrán con C4 y todo Pero no habrá la puerta que no entren Si es mejor dejarlo A ver Y siempre lo mismo Es que es una pesadilla Llevamos ya dos semanas Con la misma pesadilla Dos semanas, macho Que putos pesados Nano O sea, cambios de server Si, si Yo ya te digo Me cambio de server Y ya me voy a dedicar A jugar a otro juego Ya Para jugar A por lo menos Con esta gente No me hace la pena jugar O traten De jugar en un PvE O algo No, no me importa En inglés Como es Lucas ¿Qué cosa? En inglés Como es No me importa O no sabes inglés A ver, para Déjame pensar Tampoco me acuerdo ¿Ha ido en Kare O me lo he inventado? Si, si ¿Puede ser? Si, si Me parece que si Es eso Me parece Nos vamos a un oficial Y probamos a ver Si hay que funcionar El server bien Porque es que aquí Es imposible jugar Nano Entre los lagazos Y la mierda que va La verdad no sabe El respan de la cama Para que no aparezca Fray, este Stingshot que pusiste En la inscripción ¿De quién es? De ellos Es la casa de ellos Claro No ves La tienen todavía De todo Luz 5-6-3 La tienen ya ¿Por qué tienen bandera De qué efecto? De México me parece Tienen bandera de algún país Pero el problema Es que el problema Es que no Es que tienen la casa Ya de la buena No de hierro Sino de lo siguiente Por eso Es que eso No es Es que eso ya Es imposible tocarlos Esto viene con suerte De hace mucho Arrancaron bien No, que son 10 o 15 Nano ¿Tú no has visto Los vinos sabios Que hay allí? Sí Vieron por lo menos 10 Que vamos a hacer Otros 3 contra 10 Y si el día que vinieron A atacarnos A Aljar Y a mí Iban ellos con metralletas Con la virgen Nosotros íbamos Con un alto y flechas Y la casa llena de pinchos Y con los terres Se los comían Nivel 60 Los terres ¿Dónde vamos? Nivel 60 Es imposible Si aparece la cama Y veo como está la agitación Y el ritmo de John Un rato por lo menos ¿Tú lo estás viendo? ¿Vives? No, chula, no Mira, una casa nueva Que nunca he visto Con datín de paja Mira, tiene Tiene sabor y qué Una casa nueva Me he hecho Pero que más te da, loco Si no, vamos a traer Aquí más Ya, bien Pues lo que sí que voy a hacer Vas a elotear Todo lo que hay en los cofres No voy a dejar nada ¿Sabes? Lo tiras todo fuera ¿No, Avive? Lo de los cofres Antes de que se lo vayan a quedar ellos Con un AC4 Lo de los cofres No se lo quede nadie Pero la casa entera ¿Cuántos son? ¿Cuatro pisos? Si, si, si Todo el metal Piso el metal Ya has metido dentro de la casa A ver lo que te he dicho yo Pero bueno Quieres por culo ¿Cómo? ¿Cómo? Porque ha abierto la puerta Esta, no hay cinco tíos ¿Y para qué abre? Pero no abra, Frank Pero para salir ¿Por qué más da? No, no, defender ¿Por qué más da? Perder todo lo que tengamos No, no, igual No, no, déjalo Hátense cuatro, no, Frank No Pero qué maldad Pues si no habían en la casa Si solo quedan dos pistolas de mierda Ya ves tú ¿Qué van a hacer con ellos? Da igual No, Frank Lo que quieras hacer con la casa ¿Qué quieres? Que esté la casa ahí La dejamos ahí Y ya está Pues qué maldad Si la van a tirar Están cinco tíos ahí Vigilando Pues la de Coño Pues la de La de Aquí si no hacen sus cuatro Pero para ellos Para que nos vean Ya que están pesados Pues que entre, nano Yo no sabía que iban a estar en la puerta Pero qué vamos a hacer Nos vamos ya Y dejamos la casa así Pues para eso prefiero tirarlos Y que le he puesto algo Como para ellos, nano Unos putos pesados Acima no hay metal ni nada O sea, se van a divertir mucho En la casa, ¿sabes? Es lo que hay Sí, mira Encima ahora van a empezar Me escupo un diro Ni más cojones, tío Cinco tíos, nano ¿Ande van? ¿Ande van, chaval? Porque no sé Esos tienen que ser Yo creo los de ahí arriba Tú dices que no Pero yo creo que sí Son los mismos de esta tarde Lo mismo Los que estaban ahí arriba En la montaña Los de la casa de metal de arriba Seguro, vamos Me ha puesto el cuello ¿Qué va? ¿Qué va? Eso no tiene nada que ver con ellos ¿Qué no? ¿Y cómo sabían que estamos aquí? ¿Cómo cojones sabían que estamos aquí? Si no hemos hecho nada Ni hemos hecho nada Porque mataste a uno Y el que se metió en tu casa Ese que apareció por ahí Que se bajó De la rampa A ese fue el primero que mataste Fue el que mataste a ese Y empezaron a venir Pero ¿y ese de cómo averiguó Que estábamos ahí? ¿Dónde salió ese tío? Porque pasó por ahí Porque si es muy fácil Y no tenía nada ese Con un volador Lo ves, vas Y mira de aquí en la casa Claro Si vos en un agentado Y por ahí ando vuelta Luteando y todo Y en una casa Obvio que te vas a meter A ver qué hay Siempre hacemos eso Es curioso eso Y si te metes Y ve que no tiene código La puerta Pero va a seguir Con toda la pandilla Qué pesado Qué pesado Mira que esta tarde Cuando hemos visto la casa esa Ahí arriba Y ya hemos dicho Vamos a durar dos días Porque yo lo sabía Pero íbamos también Con nuestro dinosaurio Nuestro terrestre Nuestro momut Digo va que guato Guato de lujo tío Hasta acá Tenemos de todo Y eso tienen cuatro argentadas Y cuatro tirlets Hasta que se ha jodido Porque íbamos de puta madre La verdad Ha sido la vez Que mejor hemos empezado Un día teníamos De todo Un montón de dinosaurios Pero que va Sabíamos que llamar Si es que lo habido Lo dijo ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que lo dijiste? Viste Va volver a pasar lo mismo Va volver a bajar lo mismo Da igual a donde nos vayamos Que nos van a encontrar Y te dije Te dije que iba Nada más que pasaran con un volador Lo ven Si de verdad Lo dijiste De cuanto pase con un volador Ya está acá abajo Pero es que no se dan cuenta Que van a jugar Veinte personas Si en el server Mira vamos ¿Cuántas personas hay ahora mismo? ¿Dónde se? No lo pone ¿no? No serán ni veinte Las que hay en el server No serán ni veinte Y cinco Eran ellos Cinco o seis Y en lo máximo Que hay en el server Son treinta o cuarenta personas Imagínate Contra quién van a jugar Si el otro día Los GG Gamers Las rellamos nosotros Que era lo único que quedaban ¿Te acuerdas Javive? Sí Así que bueno Acabaremos el directo Y mañana miraremos A ver si algún server oficial Funciona en condición Y podemos empezar Ya que han hecho Whipers La oportunidad idónea Y no tiene nadie nada Ahora están como nosotros ¿Sabes Javive? Eso va a ser lo bueno No Que la gente no tendrá mañana Ni metal Pues nada Le vamos a dejar aquí El directo de hoy Y mañana será otro día De momento Este juego No hay suerte Bueno en este juego No en este servidor Porque no hemos probado Otro servidor Solo hemos estado En este desde que lo compramos El juego Así que mañana probaremos En otro servidor Para otro Sí Y además uno que vaya bien Que no vaya como este servidor Que todos los días está caído Y no hay un dios Pero seguramente vas a ver Ahí no te he escuchado Lucas Que en todos los servidores Deben haber planes así De varias personas Están todos jugando a esto Ya pero esto ya no tienen Cogido la medida ¿Me entiendes? Claro Esto ya Vienen a nosotros Que te diga Javive Esto ya no sé Lo que tienen contra nosotros Si somos españoles o qué Encima la ida Cigan pero Con el argentado Y se encontraba cualquiera Claro no Y que encima es que se ponen En el chat No sabemos como Como es húngaro No sabemos lo que dicen Siempre están Español Español Todo el día Hablando de los españoles Y no se ve de qué Porque no entendemos Lol Sí, sí Todo el día Español Pero usted ¿Cómo sabe que son españoles? Por ahí de entrar en su estima Algo Ni Es que no sé Si se refiere a nosotros A quién No lo sé Solo sé que dicen en el chat Español Español Cada dos portes Español Español Pero no sé a quién Se refiere Ni a qué Ni a cuándo Pero todavía están con el español No sé qué tiene en cuenta De nosotros O qué pasa Y los únicos españoles Que hay en el servidor Creo que somos nosotros Porque de 20 horas Pero ¿Cómo dicen? Español Español Lo escriben bien Así No, lo escriben como ellos Español 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 Con Y Como sabe que no significa otra cosa En su idioma No, no, no No creo No, no creo Y nos quejamos De la min Pues también creo Que la min De la min Va a ser menos Que el de estos Y ahora Ahora hemos puesto Ahora hemos puesto Español Es que la tengo Quitada Voy a ponerlo Mira, es verdad Míralo Es español Español Lo veis Ahí lo tenéis Español 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 Alguien que contacta a gente Bueno, no se puede hacer nada Y son ellos Míralos Nosquet Buenas chavales Acabamos el directo aquí Mañana miraremos A ver si Si podemos empezar En otro Si no empezaremos En un pub A ver si podemos Podemos descubrir Lo que es el juego No tienen vida yo social Así que nada chavales Así que nada Mañana probaremos A ver si Tenemos más suerte En otro server Así que nada chavales Hasta mañana